Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches. Jorge, bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, te cuento mi historia. Te voy a hacer un resumen. Vivo en la casa de mi tío que lo cuidé durante 16 años. Hace cuatro meses falleció. Y hubo... Anteriormente falleció la hermana de mi padrino, o sea, mi tío. Sí, hace cuatro años. Hace dos años falleció mi madre. Y hace dos años después, hace tres meses, falleció mi padrino, mi tío. La casa, te podría decir que es Los Locos Adams, literalmente, ¿viste? Para darle un toque de humor. Sí. Un toque de humor a esta situación. Es un desfile de almas. Muchos años. Es un desfile de almas. En el WhatsApp que te mandé, te conté una situación a la cual yo también lo veo. Sí, yo veo... Veo los espíritus. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves? De reojo. Nunca de frente. Nunca, jamás de frente. O sea, están con vos. Están en la casa, no se manifiestan de frente, digamos, pero los percibís. Es toda la familia. Es toda la familia. Es más, a mi madre, por ejemplo, te doy un ejemplo. Anoche. Yo estoy en un primer piso. Ahora te estoy hablando desde la planta baja. Toda la casa está deshabitada, menos la casa del frente, que vive mi tía, que viene una vez por semana. Pero después está todo deshabitado. Y anoche, a las tres de la mañana, la escuché a mi madre decirme, ¡Jo! Llegué. Qué impresión. O sea, que hay un contacto con vos, pero no te están develando ninguna información. Es como si se hubieran quedado ahí. Como si se hubiesen quedado acá. Claro. Exactamente. Desde el fallecimiento de mi tía hasta la fecha, mi vida fue para atrás. ¿En qué sentido? En lo laboral, en lo sentimental. Y ahora voy a encargarme de hacer una limpieza. Porque, bueno, aprendí con la vida, con mis 57 años. Sí, porque ya no soy un nene. Y aprendí con la vida cómo hay que hacer para llevarlos a descansar. Claro. Yo, cuando falleció mi tía, tres días antes lo supe. ¿Cómo lo supiste? Mi padrino, como lo supe, me vino a saludar mientras yo dormía. Y ella no caminaba, no se levantaba de la cama. Mi tío, yo lo supe cuatro días antes de que ya estaba llegando al último momento. Como lo supe, me vino y me sacudió en la cama. Y yo viviendo al lado del departamento de él, me sacudió en la cama. Le digo, ¿qué haces acá, boludo? Si vos no podés caminar. Claro. Porque encima sufría de artrosis agravada. O sea, imposible moverse. Y de mi madre, me llamó tres días antes para decirme, el lunes voy. Y eso fue día viernes. Dios mío. Qué bárbaro de todo lo que estás contando. Es impresionante. O sea, esto no es un juego. Me encanta el programa. Me fascina. Me fascina. Porque no es de ahora que me muevo con todo esto. Claro. Sí. ¿Cómo nos descubriste en la radio? ¿Cómo nos descubriste? Mirá, yo sigo todo lo que es paranormal en radio. Ah, bueno. Bueno. Con mi hijo, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 5 y 6 años, íbamos a la casa de mi madre, que te dejé el WhatsApp. Contándote la historia. Cuando escuches el WhatsApp vas a decir, upa. Lo vamos a escuchar, te lo prometo, Jorge. Que también es paranormal. Gracias por compartir tus relatos. Te mando un abrazo grande. Te la cuento cortita a la de mi hijo. Dale, dale. Mi hijo tendría que haber nacido muerto. Porque nació con 11 meses y 3 semanas de embarazo. Y hoy tiene 20 años. Por algo, y para algo, tuvo que seguir vivo. Claro. Así como yo, después de haber tenido 4 ACVs, y estoy hablando con vos con toda la naturalidad del mundo. Sí, sí, señor. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Te mando un abrazo grande. Bueno, Rosy, sos un grande, hermano. Gracias por estar ahí. Literalmente sos un grande. Que Dios te bendiga y te guarde. Igualmente, un abrazo grande. Ya vamos a seguir hablando. Dale, pero con todo gusto. Te mando un abrazo. Y te tengo más historias para contar. Dale, dale. Vamos a repetir entonces. Dale un abrazo inmenso. Gracias. Chau, chau. Bueno, con esta historia empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la Noche Pop Especial Paranormal. Estamos en vivo, aunque es feriado. Hoy, miércoles 8 de diciembre, en vivo y en directo hasta las 12 de la noche juntos. En el aire de Pop 101.5. Ya pueden empezar a hablar en vivo conmigo. Escribís ya mismo la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíalo al WhatsApp Paranormal. No es el WhatsApp de Pop. Agéndatelo. Es el WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia, al 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. Esto es el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Te llamamos por teléfono y te ponemos al aire. También podés llamar vos directamente para contarme tu historia paranormal, sobrenatural, mística, milagrosa. Llama por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. También podés grabar en un audio de WhatsApp tu historia y sale al aire. Envíala por WhatsApp o escribila al 11-27-84-1073 y la leemos al aire. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor, a vos y a todo el equipo. Estamos con mi marido trabajando y bueno, tenemos muchísimas experiencias y cosas para contar, pero te voy a contar una y no la voy a hacer muy larga. Tenemos un amigo en el barrio de Chacarita que le gusta arreglar autos pero por hobby. Es el mejor del mundo, pero no lo hace para ganar plata. Lo hace porque realmente a él le gusta, no lo quiere como trabajo. Resulta que una vez estaba la noche arreglando su auto solo en la puerta de su casa y de golpe siente que alguien estaba acelerando el auto. Pensó que era alguno del barrio, pero no. Se asoma del costado del capó y ve que alguien estaba sentado en el auto. Vio como una sombra sentada en el auto, era de noche y no está muy iluminada la cuadra. Entonces de golpe, cuando ya le estaba dando intriga si era un chiste o no. Entonces se acerca el auto rápido corriendo para la puerta y no había nadie. Bueno, en otro momento voy a mandar otro mensaje para contar más experiencias de conocidos que tuvimos y nuestras. Les mandamos un abrazo grande a todo el equipo. Gracias. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches, querido. Bien, ¿cómo te llamas? Miguel, Héctor. Hola Miguel, te escuchamos, escuchamos tu historia. Dale, en realidad esta historia no me pasó a mí, me pasó a uno de mis tíos que él era camionero, ¿viste? Bueno, resulta que venían del lado de Chaco, venían cargados con troncos y tenían que parar en Santa Fe, ¿viste? A descargar. Bueno, ponen con el acompañante en un pueblo que se llamaba Gato Colorado, mi tío pone la alarma para despertarse a las 6 de la mañana. Mientras ellos viajaban, estaba lloviendo, ¿viste esto? Y el camión estaba todo manchado con lo que viene a ser la lluvia, digamos, el spray de la ruta, todo. Bueno, suena la alarma, mi tío se levanta para lavarse la cara. Y cuando mira el camión, la parte de la lona, estaba como si a alguien le hubiera pasado un trapo o un escobillón o algo así, ¿viste, Héctor? Lo que a él le pareció muy extraño, digamos, porque el camión estaba todo manchado. Así que bueno, da una vuelta a él por lo que viene a ser la culeta del camión y abajo encuentra a un nenito durmiendo de unos 12 años más o menos. Bueno, él se impresiona por verlo y lo levanta y le dice, nene, ¿qué haces hasta ahora durmiendo acá abajo del camión? A lo que el nene le dice, mirá, yo trabajo acá limpiando camiones, que esto que el otro, le dice. Y bueno, agarra y mi tío va a la cabina, busca plata para darle algo al chico. Se levanta con el acompañante y bueno, le dan la plata y empiezan a hablar con él, ¿viste? Y le preguntan, nene, ¿vos de dónde sos? ¿Con quién vivís? Bueno, el nene empieza a señalar hacia un monte, dice que se veía una lucecita a lo lejos. Y bueno, le dijeron, bueno, nene, anda a tu casa que ya es tarde. Bueno, se dan la vuelta ellos para subirse al camión, se suben al camión y quieren volver para Largo de Plata y el nene ya había desaparecido. Lo empezaron a buscar por todos lados y el nene no aparecía, gritaban y no aparecía nada. Bueno, pasó, quedó ahí. El tema que llegan a Buenos Aires, cuando llegan a la casa del dueño del camión, le cuentan esta historia, lo que había pasado. Y mientras la relataba, este muchacho, el dueño del camión, se reía y le dijo, ah, mira vos. Y así que este nene habló con ustedes. Y eso es lo primero que les habla, pero yo le voy a contar. Usted hablar con un fantasma, les dijo. Este, ese nene trabajaba ahí limpiando camiones, un día estaba muy cansado, se acostaron a dormir abajo de un camión. Bueno, pusieron en marcha, no se dieron cuenta y lo atropellaron. Digamos, lo pasaron por arriba con un camión y murió ahí Héctor. Uy, uy, qué bárbaro, eh. Y desde entonces ese nene se le parece a varios colegas. Esta es bastante conocida la historia ahí en el pueblo. Qué locura, eh. Gracias por compartirla. Dale Héctor, un abrazo. Te mando un abrazo grande. 11 27 84 10 73. Historias reales. ¿Querés salir al aire ya mismo? Escribí la palabra Vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 10 73. La palabra Vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11 27 84 10 73. Escribí la palabra Vivo, al 11 27 84 10 73. En Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio, numeral de 20 a 24 pop radio, salís al aire. Subimos un video a Instagram, en arroba pop radio 101 5, donde se ve, bueno, no voy a contar mucho la historia, léanla en el Instagram de pop, un empleado que falleció en una empresa, que se sigue manifestando. Hay una puerta que se abre con la huella digital. Y extrañamente esa puerta se activa sola, se abre sola, y en el registro aparecen los datos de este hombre que murió. En una cámara de seguridad quedó registrado el momento. Mírenlo en arroba pop radio 101 5, arroba pop radio 101 5, el Instagram de la pop. Pueden ver el video, pueden comentarlo. Los invitamos también a dejar ahí en los comentarios, arrobar a los amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Y si quieren, comparten el video en sus historias, arroba pop radio 101 5, hoy es feriado, hay mucha gente que nos está escuchando en sus casas. Me pueden seguir a mí también en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Me siguen en Instagram, Héctor, hoy te escucho desde casa. A ver quiénes me están escuchando desde su casa, que hagan una historia en Instagram y me etiquetan, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Los estoy esperando en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Hola Romina. Hola Héctor, hola Comunidad Paranormal. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí para acompañarlos desde ahora y hasta las 12 con las mejores historias de terror, de escalofrío, de misticismo y de famosos. Claro que sí. Como siempre te invitamos a que te reportes, también hasta que nos cuentes de repente qué te pareció cada historia, cuál fue tu favorita, con cuál te identificas más. A las redes, arroba Héctor Locutor Ok en Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter. Vamos a usar el hashtag de 20 a 24 pop radio y como ya sabes, nos conectamos con el WhatsApp paranormal 11 27 84 10 73. Y hablamos de famosos muchas veces y siempre te vuelvo a contar de un montón de historias de una de las hijitas de Cintia Fernández, panelista de LAM y además modelo, de Marcela Tauro, periodista de espectáculos, de Simena Capristo, actriz vedette y de un montón de gente que de a poquito, de Mercedes Morán también, van contando y revelando historias paranormales. En esta oportunidad voy a contarte sobre Gustavo Martínez. Por si no te acordás, Gustavo fue una de las parejas del mediático Ricardo Ford, de quien se está preparando una serie que se llamará El Comandante con distintos testimonios y que vivió una linda historia de amor con Gustavo, por eso le dejó sus hijitos, que él, los hijitos de Ricardo, los cuida como propios y está tan conectado, Gustavo, con lo espiritual que ha revelado que Ricardo le envía señales del más allá. Fuerte esta conexión de Gustavo con Ricardo, ¿no? Así como era acá, en otro lado, siente que está presente, siente su vibración, siente que Ricardo los acompaña desde algún lugar. Y yéndonos de Gustavo, pasamos también por periodista de espectáculos, columnista también, en el programa Flor de Equipo por Telefe. Y ha estado siempre envuelta en distintas circunstancias paranormales, pero ella no teme contarlas. Esta tiene que ver con la música, la música pop. Y estamos hablando de Analia Franchín, que reveló que recibe señales de quién? Artista máximo del pop, de Freddie Mercury. En un rato te vamos a ir contando los detalles de cada famoso. Y no hace tanto, se presentó Damián de Santo, en el aire de Telefe, con quien tuve el gusto de trabajar, es un sol de persona. Y Damián presintió la muerte de su abuela y lo cuenta también. Hoy en la noche paranormal, historias, claro, paranormales, pero hoy con famosos. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Le mando un beso a Jonathan Irusta, que está complicado. Salud Jonathan, ponete bien loco, te mandamos un abrazo y toda la energía desde pop. Vamos, el oyente vago, que ya no es más vago. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿cómo te llamás? Leonardo, mi nombre. Hola, Leonardo, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, te cuento, ahora te manejamos. Esto fue hace unos seis años atrás, más o menos. Estaba con una pareja que tenía, sabíamos que iba a comer a la noche a una taza de una amiga. Y era una chica de la que hacía macumba y todo esto. Sí, sí. Es una banda. Y estábamos comiendo, jugando a la taza, y veo que la escalera donde da arriba, donde da la pieza de arriba, tiene, está tapado con varias maderas y todo eso. Y le pregunto por qué, porque tiene tapado la escalera para subir arriba a la pieza. Y dice que hay un espíritu ahí arriba, un cuerpo. Y yo no creía nada de esa cosa y me empecé a cargar. No, que va a haber ahí un espíritu. Si no, que desaparezca ahora, empezaba a decir eso. Como que empezaba a jugar con eso. Vos lo desafiaste, digamos. Sí, sí, estaba así, diciéndole que desaparezca. Así iba a decir, diciéndole que sí. Bueno, probálo, me dice. Y bueno, cuestión que no lo probé ahí en ese momento. Nos fuimos a acostar y me agarra ganas de ir a amear. Y yo de chuma, me hago una estampada para arriba, como la madera, subo. Y veo que está la ventana abierta, hay un vaso de agua por la mitad. Y cuando subo, empiezo a como a burbukear. Raro, parece de película, pero es así. Se cae un hilo, me asusto y se cae el mueble y bajo a la veloz carrera, agarrándome de lo que es el... Me agarra, agarrándome de trabajar la escalera. Sí. La baranda y... Bueno, pongo toda la madera de nuevo, me voy a acostar. Me apuesto. Y la nena de la chica empieza a llorar, se despierta, empieza a llorar, llorar, llorar. No, 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 empieza así, apunta la puerta a la puerta. Yo te cuento esto, así, medio rápido, y se me pone la piel así. No, no, no. Empieza a apuntar a la puerta y empieza, no, 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 mamá, 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 no, no. No, 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 no. Y termina de llorar, pasaba un rato, me lloro, tras de dormir, me lloro. Al otro día, nos despertamos para comer y cocinábamos, todos nos fuimos a las camas y vuelan todas las pinturas de mi ex pareja, que era el fin, no había nadie en la cocina. Bueno, nada La chica me empieza a preguntar Qué raro Bueno, te cuento algo Yo subí arriba No, por qué subí Ahora hay que llamar a A que limpia Ya bajó Ahora ya bajó Eso fue lo único Después no volví nunca más Claro, qué bárbaro Che, gracias por compartir tu testimonio Te mando un abrazo, loco Estamos en vivo, recién empezamos Noche de miércoles En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio A ver quién manda un video ¿Quiénes nos están escuchando hoy tomándose el feriado? Algunos en la pile, no hace tanto calor, ¿no? Algunos están en su casa ya preparando la cena Se termina el feriado Quiero ver en un videíto Cómo están escuchándonos hoy disfrutando el feriado Y los que están laburando, bueno, como nosotros Laburando 11-27-84-1073 Espero tu video por Whatsapp Cómo se vive el ritual de miércoles Whatsapp abierto 11-27-84-1073 Mándame ahora tu video Así te escuchamos, Héctor Mándamelo porque hoy hay Historia Central Estreno Esta es La historia real de Una venganza de Ultratumba En primera persona Soy del interior de la provincia de Misiones Lo que voy a contar pasó durante los años 80 Dicen que la muerte a veces te da una chance Pero dos, ya no Eso le sucedió a mi hermano Que se llamaba Zacarías Él se había recibido en la escuela técnica Tenía conocimientos en conexiones y electricidad Trabajaba de eso Pero se ve que no estaba del todo preparado Una tarde estaba en el barrio arreglando unos enchufes Metió la mano en el cableado Y recibió una descarga Casi pierde la vida Y las manos le quedaron muy mal Tuvieron que hacerle injertos de piel Unos meses más tarde A la hora de la siesta Yo me levanté a tomar agua Vi que mi hermano miraba por la ventana Que teníamos en el comedor Quedaba a la calle Él aún tenía vendaje en las manos Me asomé para ver que lo tenía intrigado En la calle Había chicos jugando a la pelota Cerca de ellos Una camioneta marrón El conductor fumaba y miraba a los chicos En un momento dado Vimos al tipo abrir la puerta Y salir de su vehículo con los pantalones bajos Mi hermano me dijo Quedate acá Una vez que salió él Fui directo a increpar a ese viejo degenerado Lo vi meter las manos en la camioneta Y sacarle las llaves Tomátelas Que ya mismo llamo a la policía Si mi hermano no hubiese tenido aquel accidente anterior Sé que hubiera molido a palos a ese tipo Hoy en día Sigo pensando que tendría que haber hecho algo Pero me quedé observando desde la ventana Como si eso fuese la pantalla de algo Que no podía ser real Que no podía estar pasando Fue todo muy rápido El degenerado fue hasta la parte posterior de la camioneta Levantó una lona de tipo pileta Sacó una escopeta Y disparó Le dio a mi hermano en el pecho Que salió volando hasta nuestra vereda El asesino le sacó las llaves Subió a su camioneta Y huyó Esa fue la segunda oportunidad de mi hermano Murió en el acto La policía no tardó en encontrar al asesino Era un tipo de plata abogado Y tenía problemas con la bebida Al año siguiente se llevó el juicio a cabo Donde lo hallaron como no punible Debido a serios trastornos mentales Y fue enviado a un hospital psiquiátrico Por tiempo indefinido Todos en la familia estuvimos conformes De saber que ese tipo No iba a salir Por el resto de su vida Todos Excepto uno Mi hermano El muerto Poco después del juicio En casa comenzaron a ocurrir Cosas extrañas Éramos humildes No teníamos para un aire acondicionado Que era vital durante el verano Si vivías en el nordeste A pesar de eso En ocasiones Dentro de la casa Bajaba la temperatura Como si tuviésemos un aparato Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno de esta noche de miércoles Feriado en vivo en pop 101.5 Ay mamita querida Para normal Que adelanto ¿no? ¿Les gustó? Mamita Héctor dejate hinchar Cada vez más corta En un momento La semana que viene Va a decir Solo un adelanto La historia del día es Bueno No ¿Cómo que un adelanto? No No Quédense con nosotros La historia es real En un ratito La historia real ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral de 2024 Pop Radio Para hablar conmigo en vivo Ya mismo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mandala al WhatsApp 1127841073 Está Alejo Moran En la puesta al aire de Pop Hola Alejo Iván Cano En la producción Lautaro Villamor Romina Carballo Hola Rodrigo Blanco Editor Hola Mauro Campagnolo En la puesta al aire también Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Yo soy Héctor Rossi Me quedo con vos Hasta las 12 de la noche Juntos en este feriado Hacemos una versión especial En vivo De la noche Paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la Pop 115 Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rossi Estamos en vivo Para hablar conmigo La palabra vivo Al WhatsApp Paranormal 1127841073 ¿Quién habla? Hola ¿Cómo te llamás? Estás al aire Sí, bajá la radio Escuchame por el teléfono Por favor Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco No la hagan enojar Por favor a la mujer ¿Estás ahí, loco? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, vos ¿Cómo te llamás? Todo tranqui Me llamo Ezequiel Estoy pasando acá Junto por la General Paz Y altura de San Martín Lleando a mi casa Excelente, loco Toda noche Te escuchamos Toda noche no se escuche Sí ¿Vos tenés una historia? Tengo una historia No es ni larga Ni es tan cortita Pero es algo que me dejó Medio Medio loco A los 17 años Más o menos Un día Estaba mirando la tele En el comedor de mi casa Y no habla porque No, bajá la radio Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco Si no, no vamos a poder hablar Loco Bajá la radio Hacéle caso a esta señora Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco Ahora sí Te escuchamos Bueno, era una noche Un martes era A las 10 y media A las 11 de la noche Se fueron a dormir mis viejos Me quedé mirando la tele En el comedor Hasta las 1 más o menos Me agarró el sueño Me levanto Como el control se había roto Voy y apago la tele Apago la tele Así del botón Digamos pulsador Pum Voy caminando la pieza A todo esto Me siento en la cama Cuando me siento en la cama Se prende la tele de nuevo O sea, me quedé un poco Con la respiración Media rara Me quedé No me quise levantar A prender la tele Fui primero a prender la luz Y después fui a apagar La tele de nuevo Bueno, me acuesto Me habré dormitado 40 minutos Más o menos Mirando hacia la pared De costado Y me vuelvo a despertar Me despierto Porque como que sentí Como un ruido en las piezas Tenía la puerta cerrada Yo estaba de espalda Mirando hacia la pared Y la espalda mía Daba hacia la puerta Entonces en eso Abro los ojos Y me quedo En silencio Y por allá Escucho como un ruido En el ropero Y cada vez La respiración Se me atrae Se me iba Como se dice Se me iba cortando más Claro Se me iba cortando un poquito Entonces De a poquito Siento como que Una rodilla No sé Una rodilla O el peso de alguien Se me hunde al costado De la oreja En el colchón Uy Dios Y ahí te juro Que se me paralizó Todo el cuerpo No podía respirar No podía gesticular No podía Ni siquiera Tragar la saliva Me quedé duro Y escucho un Como viste No sé si me escuchaste Un Cuando vos Exhalás Sí, sí, sí Con ese Con ese movimiento De que se hunde El colchón A penita Y esa respiración Al lado de la oreja Y ahí te juro Que se me enfrió Pasaron No sé Diez segundos Me levanté corriendo Y salí afuera Empecé A llamar a mi viejo A mi vieja Y nada Me llevé el colchón A otro lado A dormir Qué locura No quise saber más nada De dormir ahí Gracias por contar La historia Gracias por contar La historia No, por favor Gracias a ustedes Todas las noches Lo escucho en el trabajo Yendo a mi casa Una masa, loco Contale a toda tu gente Loco Que estamos en la pop De lunes a viernes A la noche Listo, no hay ningún problema Te mando un abrazo Que tengan buenas noches Gracias, loco Ahí estamos en vivo Ayúdenos todos Contale a toda tu gente Que estamos en vivo De lunes a viernes De 20 a 24 En la pop 101.5 Pasá la foto De nuestro perfil Mirá Agendanos ahora En el WhatsApp Paranormal Más 54 9 11 Dale, agarra el teléfono Y hazlo ahora Más 54 9 11 27 84 10 7 3 Más 54 9 11 27 27 84 10 7 3 18 20 20 21 22 22 23 23 23 25 29 29 29 30 21 25 25 23 23 25 25 25 25 27 28 29 29 29 subo también desde mis redes seguirme en instagram arroba héctor locutor ok y arroba héctor locutor ok seguinos en pop arroba pop radio 115 dale hola buenas noches con estos oyentes mira justo un oyente recién cuenta la historia me puso la piel de gallina marrón escalofrío porque fue exactamente lo mismo que me pasó a mí te cuento yo venía con el auto iba a trabajar bueno para una estación de servicio cargas y tras el auto me bajo la chica que está la que está que atiende después en el pico del gasto y me dice a mí que es un café me dice tomo un café me digo no 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 gracias y para la señora digo que está con vos y yo me quedé digo si estoy solo le digo viste y la que está sentada arriba del auto es el que se baje me dice y yo me asumo del auto y no había nadie pero no hay nadie en el auto y la chica me mira me dice miro ella de vuelta y no estaba y me dice pero había una señora y me la describió y por la forma que me lo describió digamos era era mi madre era una de vacíos hace muchos años y bueno era mi madre que me acompañaba nada solo eso y la verdad que ahora que escuché la oyente recién me lo toco a mi cabeza así que vos me mando un beso buenas noches y muy buen programa muy buen programa saludo para todos whatsapp 11 27 84 10 73 héctor muy buenas noches me llamo carolina soy de urlingam y quería contarte que me pasó hace cuatro años sucedió un sábado a la noche mis padres habían ido a casa de mis tíos que viven a una cuadra de mi casa y yo los despaché por la puerta me doy vuelta para entrar a casa y en eso veo una sombra negra de un hombre frente a mí aunque estaba completamente de negro tenía puesto un tapado grande tenía un cigarro en su boca por lo que pude ver a todo esto yo me quedé inmóvil mientras me miraba fijamente con sus ojos amarillos yo al reaccionar lo primero que hice fue correr para entrar a mi casa cerrar la puerta tenía esa horrible sensación de que alguien observaba traté de distraerme mientras preparaba la cena era súper tarde tipo 11 de la noche voy a mi cuarto a buscar algo para la sala de estar y veo que mi hermano mayor está por salir al patio le digo que ya estábamos por cenar sale lo veo entrar a la casa del frente cuando me doy vuelta mi hermano está atrás mío me pregunta si vamos a cenar me quedé helada vi a mi hermano entrar a la casa del frente pero mi hermano verdadero nunca había salido de su cuarto mi historia es real quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches como te llamas me llamo ángel ángel bienvenido cuántos años tenés 11 y me contás tu historia viviste una historia paranormal yo no la viví sino que la vivió mi tío contame mi tío vivía más bien vivía después de vacaciones a un rancho cuando era más joven y a mí a mi semana nos contó una noche los perros de allá del rancho estaba ladrando un poco más suturadamente que las demás noches y cuando vio un perro muy grande y flaco que vio perdona justo que es lo que vio vio un perro muy grande y flaco entonces le hace que se vaya lo ahuyenta entonces él sorprendentemente el perro le hace caso y se va pero callejero no te va a hacer caso entonces él no le da importancia y se va de vuelta a dormir y a la mañana siguiente él él le consulta a un vecino si el perro era de él el vecino le dice era muy alto y flaco vos lo viste por la zona si es tu perro le dice y el vecino le dice mirá lo que vos te crezaste no era un perro él no lo avisó y le dice y entonces mi tío se quedó dice que el resto del día se quedó insorprendido por lo que le dijo el vecino bueno esa fue un poco corta pero esa es la historia que vivió mi tío gracias por contarla te mando un beso muchas gracias por escucharlo gracias estamos en vivo y somos multitárget ya se habrán dado cuenta pizza gracias por estar con nosotros en la nueva pizzería de ADN argento con pizzas de masa madre cocidas a la leña con una base crocante y una masa aireada de sabores riquísimos también hay fainá empanadas fritas una propuesta de metze cócteles y vinos seleccionados por Aldo Graciani están en Nicaragua 48 96 Palermo el delivery 48 51 1265 el instagram arroba pizza guión bajo velarga a pizza es cs arroba pizza guión bajo velarga a un abrazo para pizza héctor a este chabón tenés que invitarla a la radio y hacerle una entrevista en vivo héctor muy bueno la verdad que espectacular lo que está contando lo de la nena de la chica judía la verdad un espectáculo hola que tal buenas noches bueno mi historia no tiene nada de de misterioso tipo espanto pero si de misterioso yo estoy saliendo con una chica que sale de su cuerpo y se va por ahí y la otra noche pude comprobar me despierto y estaba al pie de la cama y me dijo como que me llamó no sé si me tocó pero yo me desperté me iba despertando como que me quería mostrar algo por la ventana y cuando a medida que me iba despertando la veía la estaba viendo y vi que se estaba desapareciendo y miro para el costado y estaba durmiendo al lado así que bueno la desperté o ya estaba despierta aparentemente estaba prácticamente no tuve que sacudirla mucho estaba media despierta y le conté lo que había había visto y y me dice así sí este a veces salgo por la ventana ya te lo había dicho dijo nunca había prestado atención raro hashtag de 20 24 pop radio quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches alejandra de talar hola alejandra bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno te quiero contar algo que me pasó muy extraño el fin de semana en el dos mil quince sufrimos un incendio nosotros este y yo estaba haciendo la carrera de arte en ese momento la tuve que dejar entonces el fin de semana me dice mi marido vamos a amar de plata porque me recibí de profesora de arte pude continuar después empezamos a ir en la ruta iba tranquilo fuimos de noche porque rendí la última materia y salimos como seis de la tarde de acá estábamos pasando uno de los últimos pueblos antes de llegar a mar del plata y nos empezó a seguir una moto nos hacía luces bueno la mirábamos por el espejo no podíamos visualizar el cuerpo de la persona que venía o sea no pudimos saber y nos acompañó desde la entrada hasta la salida del pueblo y desapareció en medio de la noche desapareció una de la mañana que fue una especie de digamos de guardián no te sé decir mira no te sé decir veníamos nosotros con mi esposo escuchando este folclore que encima después lo atribuimos o sea veníamos escuchando justo el ánima de Donata y que nos reímos los dos porque este desapareció desapareció de la nada pero nos acompañó venía atrás de nosotros y nosotros lo mirábamos era como que este no no nos aceleraba en la moto y nos desapareció nos aceleraba y se iba nos aceleraba y se iba y en un momento salimos del pueblo y ya no lo vimos más que locura gracias por contar tu testimonio mil gracias a vos por escucharme un beso los escucho siempre un beso gracias gracias no es paranormal pero me hizo acordar esta mujer el fin de semana vi una película creo que está en Netflix no me acuerdo si está en Netflix o en Amazon no es un chivo que se llama fuera de control con Russell Crowe que maneja una camioneta ay Dios mío hacía tiempo que uno veía una película de suspenso y de acción tan potente me encantó un loquito este en una autopista se pone loco no les voy a contar nada más véanla no es paranormal no es de terror pero si es de horror si la vieron compartan bien su opinión 11 27 84 1073 la viste fuera de control la del loquito en la camioneta ay 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 cuánto hace que no me cagaba con una película de verdad te juro tremenda tensión mamita querida dicen por ahí los amigos que se conectan Héctor me llamo Jair vengo a contar la historia de mi tío que es remisero la historia se remonta al año 2019 un sábado tipo 11 de la noche fue a buscar a una chica frente al cementerio municipal de Esperanza Santa Fe la chica entró callada le dijo la dirección mi tío la lleva al otro día mi tío se da cuenta que el nombre de la chica coincidía con una novia que él había tenido cuando era joven se pone a buscarla en el Facebook y se da cuenta que efectivamente era la misma persona la escribe por el Facebook nunca la respondieron hasta que meses más tarde alguien la responde desde la cuenta que estaba puesta en conmemoración porque la chica estaba fallecida hacía dos años mi tío asegura que la llevó en el taxi la historia es real fuerte ¿no? que buenas historias hoy hola Héctor ¿cómo va? buenas noches te escucho todos los días a través del podcast de Spotify en el laburo porque muchas veces me acuesto más temprano a lo normal y bueno nada la historia que te voy a contar no es mía sino es de mi papá mi papá trabajaba para lo que era la ESO cuando era camionero de larga distancia y dice que una noche se paró al costado de la ruta a lavarse la cara y cuando o sea ya toda la vuelta al camión se paró en la banquina y cuando él se estaba lavando la cara dice que empezó a sentir una presencia que lo estaba observando y cuando mira para su derecha donde está lo que viene siendo el tractor el camión dice que se ve a él parado a él mismo vestido con la ropa de trabajo con todo dice que se ve vestido a sí mismo como en un espejo dice que en ese momento dijo que lo que menos pensaba era tener miedo sino que se continuó lavando la cara se subió al camión por el otro lado y siguió su viaje pero dice que fue una cosa increíble que le pasó en la ruta un saludo Héctor buenas noches gracias por sus historias una mejor que la otra loco y se pasaron se recontrapasaron que buenas historias un abrazo a Pizzería La Rinconada Pizzería Masa Madre en Palermo Instagram Pizzería La Rinconada todos juntos Pizzería La Rinconada tienen masas de fermentación lenta pastas caseras café especialidades están acá muy cerca en Uriarte 1416 esto es aquí en Palermo el Instagram Pizzería La Rinconada estamos comiendo gracias a ellos también hoy quédense con nosotros ya vuelvo La noche es el momento ideal para historias como estas La Noche Paranormal Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 Hola habla Alejandro Alejandro de Tandil quisiera contar mi historia cuando estuve preso en la unidad penitenciaria número 1 de Santiago del Estero en el pabellón número 1 en la celda 14 una noche una madrugada que estábamos con el lenguaje abierto sentí olor a purtefacción una olor a podriotremendo mi compañero se había ido al baño cuando salgo y bajito miro para el costado y veo dos piernas chiquitas dos pies como fisionomía de ser humano siendo para atrás y una sombra salté y me quedé de lado al otro día me cambié de celda dije al jefe de piso que me cambie y a la semana de entrar el mismo compañero que estaba ahí falleció lo encontraron muerto vio muerto en un infarto espero que esta historia le guste la radio está muy buena salud buenas noches soy Ulises de acá de El Thompson los felicito por la radio y bueno si historias hay muchas como la que creo que le mandé un whatsapp acá estando hace 3, 4 años atrás más o menos estaba trabajando yo hace 14 años trabajo de remisa acá en El Thompson y sobre Avellaneda la guardia vieja estaba con un vagabundo escuchando en la radio y justo se entra una sombra al auto una sombra negra que no sabía lo que era y le pregunté a mi compañero le digo che vos viste lo que vi yo me dice si la sombra esa negra si fíjate que subió al primer piso en donde están ya los últimos que se van se mete ahí y cuando me asomo al primer piso veo que la sombra se metió en el primer piso digo pero que se viene a buscar y si viene a buscar un muerto dos veces por semana al Thompson Alcanzan Martín ah bueno me bajé me fui a decirle al de seguridad le digo che anda fijate que en primer piso se está muriendo alguien y se rió de mí y bueno se fue a fijar sonó la alarma de la chicharra y cuando fue a mirar si estaba había fallecido un hombre me dijo como sabía no si te cuento no me lo vas a creer le dije bueno buenas noches esa es mi historia mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola que tal soy Cristian de San Isidro de Becar y nada te quería contar que hace más o menos 8 años cuando mi ex estaba embarazada de mi hijo tenía 4 años 4 meses de embarazo nos fuimos a dormir y cuando nos estábamos a punto de dormir empezamos a escuchar gritos muchos gritos entonces como si fuera un estadio lleno empecé a mirar por la ventana por si estaba encendiendo alguna casa o algo me fui por otra ventana salí afuera no pasaba nada seguían los gritos ensordecedores en la casa no solamente yo lo escuché también lo escuchó mi ex llamo Noelia salí afuera hacía mucho pero muchísimo frío esa noche salí afuera para ver qué pasaba porque afuera afuera no se escuchaba nada adentro era el ruido los gritos entonces nada ella le agarró un ataque de nervios imagínate con 4 meses de embarazo mucho miedo la abracé me quedé abrazándola a ella durante más o menos más de 40 minutos se escucharon estos gritos nada a mí me iba a dar un dolor muy agudo en el oído izquierdo y nada fue la verdad que fue terrorífico nos pusimos agarramos la biblia empezamos a leer en voz alta empezamos a leer una parte donde tienen muchos nombres y cuando terminaron los gritos los dos nos miramos y cuando terminamos de leer así esa parte de los nombres nada nos quedamos con un como se llama con el nombre de benjamín que es el que le pusimos a nuestro hijo finalmente pero la verdad que esa noche no nos olvidamos nunca más nunca más en nuestras vidas en esta casa pasaron muchas cosas terroríficas de todo sombra gente que entraba y salía no había nadie solamente vivíamos nosotros dos en ese momento después de escalación y benjamín siguieron pasando muchísimas más cosas me olvidé de decirles que este lo mismo casi lo mismo que escuchamos en esa casa también lo había encontrado en youtube y empecé a investigar a ver que eran esos gritos y o sea está puesto como los gritos del infierno así pero casi igual es impresionante la exactitud de los gritos parecía que se estaban quemando un montón de gente muchísima gente miles de personas gritando así alrededor nuestro nada y eso quería comentarles eso nada más mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 desde que tengo uso de razón yo veo para contar una historia linda yo era muy chica entre 2 4 años venía siempre un viejito todo vestido blanco a jugar conmigo yo veo desde que tengo uso de razón mi madre mi abuela mi bisabuela algunos lo llaman maldición otros lo llaman don y bueno quería contar eso porque hay buenos así como hay malos y es mi primera historia como para empezar porque ya que como veo desde siempre me gustaría contar cada semana un testimonio y empiezo por este chiquitito que me trae muchos recuerdos gratos es un ejemplo de espíritus buenos pero en este caso no era un espíritu bueno era un guía un ángel de la borda existen y tengo muchísimas historias hola buenas noches a todos acá estoy escuchando la radio y bueno me interesó y está muy buena así que le voy a contar mi historia resulta que estaba viajando una noche a dedo para corrientes yo trabajo acá en buenos aires y me levantó un auto que me llevó hasta concordia luego de concordia me levantó otro auto y me llevó hasta piedritas desde ahí me levantó un colectivo de una empresa muy conocida acá de la Argentina y el chofer me dijo vamos dale me subí al colectivo al micro e iba hablando con el chofer empezamos a tomar unos mates y me iba contando cosas que le pasaban en la ruta a él entonces me levantó que yendo a Bariloche por una ruta nacional había un auto con una chica él lo hace señas de luces para el micro y la mina le dice si le puede llevar a la caminería a la caminería más cercana porque sufrió un accidente con su esposo el chofer le dice que sí que no hay ni un drama que lo lleva a la caminera más cercana y a los 300 kilómetros llegan a la caminera apagan el micro lo va a buscar a la mina en el fondo del colectivo que lo mandó a sentar y no lo encuentra dijo que quedó blanco que no entendía cómo si nunca paró el colectivo y bueno posiblemente fue un fantasma de los miles que hay en la ruta nacional por los accidentes buena noche que sigan muy bien mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 mi nombre es diego bueno te cuento mi historia venía por ruta 4 yendo para la facultad de lomas y ahí pasando por el hotel que está por ahí como estaba todo medio oscuro decido poner las luces altas bajo la mirada no me acuerdo bien para qué y cuando la vuelvo a subir en la punta del auto se me aparece un nombre yo clavo los frenos porque digamos como que lo atropellaba clavo los frenos por suerte no venía nadie atrás pero clavo los frenos hasta bajar a cero la velocidad y me doy vuelta para ver si estaba y porque en realidad lo había atropellado y no, no había nadie me acuerdo la cara más o menos esto pasó hace un año me acuerdo la cara tenía pelo negro peinado para el costado un saco rojo con botones negros lo hice ver por una por esas señoras que te dicen sin decirle nada te hablan pero digamos supuestamente era un ser de luz pero nunca nunca supe bien bien por qué se me presentó pero digamos le vi la cara me sonrió todo gracias y esta es mi historia mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 buenas noches mi nombre es santiago soy de lomas de zamora el conurbano de la provincia voy a contar una historia que me pasó hace unos pocos meses en el laboratorio donde yo trabajo en capital el dueño hará cuatro meses tuvo la desgracia de que su hija falleció en un accidente de autos y no sé si por cuestiones legales o porque el auto se tuvo que quedar en el estacionamiento del laboratorio este está a las 24 horas del día y yo estoy en el horario del turno de la noche y bueno nos encargamos de la producción ya que el laboratorio está a las 24 horas abiertas a las noches cuando se sola de producción no están abiertas digamos las oficinas pero varias noches a partir de el mes de que ocurrió el accidente con los chicos escuchamos ruidos abajo en el subsuelo que es donde está el estacionamiento cuando bajamos nos encontramos con que los ruidos salían del sector donde estaba el auto que obviamente estaba tapado por lonas estaba roto con sangre no todavía no se lo tenía que llevar a la policía para hacer unas pericias y no no fueron y son días muy fuertes no sé cómo explicarlo pero con un compañero estuvimos nos acercamos y llegamos a escuchar ruido que salía precisamente de ese auto hola Héctor mi nombre es Emilio de acá de Córdoba soy taxista y a mí me ha pasado también mirar por el espejo y y ver a alguien sentado giro mi cabeza y mi cuerpo para darme vuelta completamente para ver si hay alguien porque me asusto y y no hay nadie y también me ha pasado como ese hombre que comentaba hace un rato ahí en la radio de que de que hay gente que vos frenas porque te hace señas y cuando se suben te dicen ah y pensaba que venías ocupado a mí me ha pasado varias veces también eh bueno eso era lo que te quería contar acá en Córdoba también hay cosas que pasan paranormales mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola mi nombre es Fernando quería contar la historia de que yo cuando era chico ahora ya hace 10 años cuando yo tenía 10, 11 años mi abuela falleció de un cáncer de páncreas y yo no pude estar en ese momento con ella después a los pocos días yo veía la cara de mi abuela en muchas otras personas cada persona que veía tenía la cara de mi abuela hasta que un día pude rezar y me pude conectar con ella como que se me presentó el espíritu de ella y pude hablar en ese momento ella me contó que estaba bien que no tenía que preocuparme que yo estaba feliz que me estaba cuidando y de mano es raro lo que me pasó porque sinceramente no soy creyente ni nada parecido pero me pasó eso y me gustaría contarlo así que desde ya muchas gracias esto fue más o menos hace unos 33 años aproximadamente había mucho viento en mi casa yo vivía tipo en una casillita de madera y entraba una luz suave por la ventana la luz de la madrugada tipo 6 de la mañana mucho viento mucho, mucho, mucho mucho viento no llovía me acuerdo bien porque cuando llovía yo me acuerdo bien que entraba agua adentro de mi casa había mucho viento y se corre la cortina yo no tenía puerta en la pieza tenía una tela se corre la cortina adentro de una persona me mira y en la cabeza tenía una máscara tipo de Batman con los guernitos una máscara toda negra sin boca sin nariz los ojos bien grandes nada más me miró habrá estado unos 5 segundos cerró la cortina y se fue ese fue todo lo que me pasó después nunca me lo vi no se me acercó no me habló nada mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor quería contar una historia que me pasó de chico en la que yo soñaba por lo menos 3 veces lo soñé con un nene andando en triciclo y de repente se oscurecía todo y se escuchaba un grito al despertar siempre veía en la puerta de mi casa una especie de trapo negro flotando que yo lo asimilaba con una bruja a todo esto a mi mamá le pasaban cosas así también como que veía duendes en casa mi papá nos veía despiertos y estábamos todos durmiendo y mi hermana vio una luz verde en la puerta de su habitación después de un tiempo nos enteramos que mi hermana había presenciado un juego de ouija y después al pasar de los años fue como que lo fui olvidando porque se me aparecía yo me tapaba los ojos y desaparecía pero la tercera vez no desapareció y fui corriendo a los brazos de mi papá llorando y yo no era de llorar y de grande me ocurrió que estábamos con mi novia en su momento acostados y me pasó volver a verlo pero esta vez tenía rostro y era un nene un nene que me miró pero ya no le tuve miedo fue muy raro esta es mi historia y bueno hola Héctor los escucho todos los días antes de dormir me llamo Iván soy de Río Negro y la historia que quería contarles más que una historia es una leyenda es una leyenda que se escucha mucho acá en la Patagonia la gente del campo cree mucho que es la leyenda del tué tué es un pájaro que se supone que anda de noche que hace ese canto y dicen que lo invocás diciendo su nombre tres veces la verdad yo nunca nunca escuché nada de esto pero la gente del campo cree mucho y hasta hay gente que no le podés hacer chiste por eso porque se te enoja dicen que es nada es un pájaro con cabeza de persona gracias la radio está buenísima mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola buenas noches quería contar mi historia yo soy Cristian de Santo Tomé Corrientes y yo cuando era chico debía tener 12 años 10 12 años jugaba a la pelota en la calle a las 12 de la noche nos juntábamos con los chicos a jugar a la pelota una zona muy iluminada y al lado había un sitio descampado un baldío y al lado de los edificios los monobloc y en una ocasión fuimos a trabar los dos con un compañero llamado Lucio me acuerdo y trabamos la pelota y se fue para el descampado y cuando fuimos a buscar me acuerdo que entramos más o menos 5 metros para adentro del descampado y cuando me agacho a agarrar la pelota escucho un rugido como que si fuera un perro y cuando veo era un perro de más o menos la estatura de un hombre con los ojos en sangre y le chorreaba la baba tiramos la pelota a la mierda y nos fuimos y salió el papá de un compañero que era vecino y ahí nos dice que era el lobisón y con una botella creo que era y un hierrito se fue para el descampado golpeando la botellita y supuestamente eso lo corría el lobisón esa era mi historia soy Walter de Bernal trabajo en un frigorífico y mi historia para normal fue cuando recién empezaba a trabajar acá que me decían que una persona se había matado en un frigorífico yo no creía en esas cosas hasta que un día a los dos meses aproximadamente de empezar a trabajar aquí me apareció de repente y me saludó y me dijo algo que ahora no recuerdo me dijo hola principalmente y la verdad que ya no paso más por ese lugar por una cuestión de que no quiero que se me aparezca más bueno la radio está buenísima y sigan así saludos mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 en un sueño que tuve enfrenté a la persona esta que te digo estaba de negro parada al lado de mi cama estaba mi ex mujer en ese momento embarazada de mi nena y me decía que se la quería llevar entonces coloca su mano sobre la panza de mi ex mujer y la empieza a levantar y yo me quedé al lado mirando todo inmovilizado no podía hablar no podía rezar ni moverme y en un momento no se puede decir que Dios solo Dios es todopoderoso y alcancé a tocarle la mano fue cuando me mira con cara de asombro y me despierto te habla Matías de Paraná quería contarte mi experiencia en torno a lo que están hablando en el programa de hoy yo soy chofer de colectivo de larga distancia y durante el mes de enero me tocó realizar una línea que va desde Villa Carlos Paz a Tamar del Plata durante esa semana que estuve haciendo dicho recorrido a la altura de Villa Cañás siempre se me aparecía un hombre montado en un caballo el cual veía el colectivo llegar nos hacía un saludo tipo reverencia con el sombrero y salía con el caballo a todo galope para dentro del monte la primera vez lo vi yo no lo creía se metía con todo para dentro del monte la segunda vez al día siguiente lo vimos de vuelta y fuimos a la comisaría de Villa Cañá y avisamos que había alguien que estaba o estaba borracho no sé y entonces no nos hicieron caso al cuarto día lo volvimos a ver y fuimos de vuelta a la comisaría y nos decían entonces y nos dice el comisario que estaba de turno que lo que nosotros vimos era el alma de un gaucho que durante la madrugada cuidaba unos animales al costado de la ruta y que fue atropellado por un camión lo único que hiciéramos si lo veíamos y nos saludaba con el sombrero haciendo dicha reverencia que lo único que hiciéramos era tocarle bocina que era lo que hacían mucho cuando pasaban por esa ruta estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101.5 hola gente paranormal sí mira a mí me pasó un caso hace muchos años ya yo era pibe allá en general alvear Mendoza de unos muchachos que fueron de acá de Buenos Aires uno era de Lobos se llamaba Powell otro era de Escobar y el otro no me acuerdo como de dónde era uno David Powell y el otro Andrés y habían ido con dos amigas y bueno empezaron a tomar vino casero yo empecé a pescar y eso y resulta que empezaron a invocar al lobisón al lobisón y parece que se apareció el tipo el tipo quería pelear uno quedó medio amarillo la chica casi que se enferma porque en Tucumán le había pasado lo mismo después le pregunté que lo que era estábamos en el medio del campo y dice que era una cosa como de tres metros y toda peluda que es como que lo quiso agarrar y cuando fue el otro amigo puteaba como que puteaba al lobisón como que lo quería pelear y bueno el otro amigo un tal Powell lo alcanza a sacar y ese no podía hablar ahí estuvo sin hablar así que bueno fuimos yo pensé que era un toro algún bicho ahí de la zona y resulta que no no había huellas no había nada no 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 después fuimos estaban en un hotel ahí y bueno me tenía que quedar yo en la noche acompañarlo porque no podían dormir sentían paso y no 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 lo dejaban dormir no sé yo no sentía nada ellos sentían los pasos y eso bueno chau chau historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola buenas noches pop buenas noches como está Héctor bueno mi nombre es elci de José C. Paz vas a contarte que nunca había visto yo como las personas se contactan los espíritus y y hace esto pasó como hace tres años cuatro años atrás bueno yo asisto en la iglesia evangélica y estoy en un grupo de liberación liberación hacia las personas que están digamos endemoniadas o cosas así y estábamos en una reunión de mujeres y llega una señora y bueno ella nos empieza a contar de que estaba en el umbanda que la traía todas esas cosas en ese mismo momento llega una chica como de 17 18 años y dice esto es una ronda todas ellas alrededor decíamos entonces en una punta estaba esta señora que nos contaba y esta chica se sienta a poner en la otra punta por la mitad y en lo que estábamos hablando qué sé yo la chica esta la empieza a mirar fijo 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 a esta señora estaban tranquila las dos y como cosa de no creer la primera señora que nos contó que le gustaba la umbanda que las traían las cosas se empezó a torcer para todos lados las manos para atrás todo así como acalambrada y esta chica que había llegado después también empezó a largar por la boca se torcía como una víbora fue impresionante porque los dos espíritus se contactaron y las dos se poseyeron digamos y no sabíamos cómo pararla y esta señora nos mordió nos tiró de los pelos gritaba y la chica también empezamos a orar a reprender a atar a sujetar todos esos espíritus y en un momento es como que se calman y cuando vuelven en sí no se acordaban de nada bueno esa fue mi historia paranormal que te quería contar y no me animaba porque es cosa de loco contarlo y verlo como esas señoras se contactaron sin conocerse los espíritus se contactaron ahí bueno muy buena la radio te escucho de hace rato y te felicito por el programa un besito espero que pasen mi mensaje porque ya había mandado un audio el otro día también contándote de lo que le había pasado a mi hijo un beso grande y buenas noches contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 gracias hola Héctor los escucho todas las mañanas porque de noche no puedo mi nombre es Brian soy de San José Almirante Brown quería contar algo que me pasó una noche si le tuviera que poner un título la llamaría el lente oscuro hace poco falleció mi abuelo producto de la pandemia a mi me afectó mucho me quedé muy shockeado soy de creer en la fuerza espiritual pero esto me afectó mucho siento que quedé débil de espíritu sin embargo desde la noche posterior a la muerte de mi abuelo estoy viendo unas sombras que se me aparecen en la noche me observan desde la oscuridad puedo ver sus ojos son amarillos muy amarillos me observan me persiguen sinceramente no sé qué es me doy cuenta que tiene relación con la muerte de mi abuelo pero no entiendo de qué se trata esto Héctor muy buenas noches mi nombre es Gonzalo mi historia es la siguiente sucedió en La Plata era la casa de la tía de mi madre mediados de los 80 una casa grande por las escaleras se escuchaban ruidos de cadenas que bajaban ruidos de cristaleros cuando iba a saber no había nada después de estos sucesos fue un cura a hacer una limpieza nunca más escucharon ruidos lo que nos dijeron después es que en ese lugar hubo un centro de detención clandestino Héctor a mí me pasó tenía 15 años y había un señor viejito que venía a vender plantines a mi casa mi mamá siempre le compraba para alguna plantita un día el hombre viene lo atiendo yo y me dice hola a vos te estaba buscando quería decirte algo nosotros venimos al mundo para ayudar no para lucrar ojo con lo que quieran inculcarte yo dije este tipo está loco le contesté él me dice si tenés alguna duda anda a casa que vos conoces bueno le dije yo lo tomé como si estuviera loco mi madre me manda a buscar a la casa de mi tía en Solano una cosa bajo del colectivo y no encontraba la casa se me ocurre golpear en una casa y saben quién salió el viejito y me dice viste que sabías donde yo vivía les juro en mi vida había ido a esa casa salí corriendo llegué a lo de mi tía y le conté no sé quién era ese hombre pero no era bueno Héctor buenas noches soy Alejandro maquinista de la línea Belgrano Norte hace dos meses estaba trabajando de madrugada salí de la estación Villa Rosa para Delviso y a mitad de camino se me tira una chica frente al tren aplico el freno de emergencia pero la arrollé llamé al guardia para que fueran a verificar la formación y no había nadie era un espíritu Héctor ídolo me llamo Maxi soy de San Antonio de Padoa saben hace más o menos cinco años ustedes narraron una historia de una pareja que vivía en una casona y tenían un bebé en otra habitación tenían los audios que le cantaban al bebé o lo retaba estaba buenísimo si lo tienen pónganlo de nuevo al aire nos vamos a buscar el baby call tengo un audio y esto es de archivo ocurrió en el programa la mano peluda que ya no está al aire que condujo primero Rubén García Castillo que falleció este año de coronavirus y antes en realidad Rubén García luego Juan Ramón Sáenz que también murió y el audio que tenemos es de Juan Ramón Sáenz donde lo llama al aire una chica poseída vamos a escuchar en tiempo real el audio de una chica poseída al aire presten mucha atención y luego los quiero escuchar a ustedes a ver qué les parece suban el volumen buenas noches señor Juan Ramón estoy poseída a ver Katia tranquila tranquilita ¿por qué dices que estás poseída? hace cuatro días jugábamos a la huija unas amigas y yo nada más que Pati una amiga este y yo nos estábamos burlando de la tabla en eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara se ven unas carcajadas horribles señor Juan Ramón carcajadas las cuatro nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas como a los cinco minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio en eso llegaron mis papás de una reunión y les platiqué todo lo que había pasado pero me dijeron que eso no era cierto que eso no existía que solo me habían sugestionado mis amigas pero cuando me fui a dormir sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras vaya sombras ¿cómo eran las sombras? no sé eran horribles decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada creo que me desmayé pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca que hablaba con voz de hombre y también decía groserías también la sirvienta me dijo eso de hecho ella tiene mucho miedo ya tuve que ir de la casa tiene muchísimo miedo y no igual que yo no sabe que está pasando por favor ayúdeme vaya Katia no mire Katia usted debe estar tranquilita y ¿qué le dicen sus papás de esto? pues ellos están muy preocupados porque ya van tres veces que me desmayo como les platiqué estoy muy asustada señor Juan Ramón ayúdeme ayúdeme por favor mis papás me han llevado con tres médicos y me han hecho estudios me han programado para más pero yo ya quiero salir de esto me regañan porque escucho su programa dicen que son puras tonterías que estas cosas son lo que ven los analfabetos es por eso que le pido su ayuda por favor por favor ayúdeme ayúdeme claro Katia mire lo primero que tiene que hacer es calmarse esa tranquilita y poner a Dios en su corazón usted cree en Dios pues no sé nunca me han inculcado ninguna señor Juan Ramón se vienen las sombras ay tranquila ay no la siento ayúdeme por favor tranquila a ver Katia tranquila dice que Dios la protege tranquila Katia no 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 es que ahí vienen ahí vienen ay no Katia Katia tranquila por favor tranquila Katia por favor tranquila no pasa nada tranquila por favor Katia escúcheme no no escúcheme tranquila bueno esto fue una posesión en vivo en el programa la mano peluda siguió Katia me escucha ahí la tenemos Katia te crees muy listo si vuelves a meterte en lo que no te importa también te voy a matar a ti dígame dígame quién le habla por favor soy Astaroth tú no eres Astaroth Katia 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 respóndeme por favor repite conmigo Jesucristo está conmigo vaya a ti hijo voy a matar a ver Katia por favor tranquila escúcheme por favor Katia escúcheme ahí está Katia por favor escúcheme vaya Katia Katia escucha Katia Katia se cortó bueno claramente pudo haber sido algo preparado por la radio por la producción pero también pudo haber sido real ¿qué pensás vos? ¿qué te pasó escuchando esto? porque a mí se me pusieron los pelos de punta 11 27 84 1073 te invito en vivo mandame ahora un audio de Whatsapp ¿qué te pasó escuchando esto? 11 27 84 1073 Whatsapp paranormal abierto para vos 11 27 84 1073 te estamos esperando estamos esperando tu audio 11 27 84 1073 también me podés escribir por Instagram en arroba Héctor locutor ok seguime primero y mandame un privado ¿qué te pareció con esto que escuchaste? ¿qué sentiste? arroba Héctor locutor ok Héctor mi nombre es Cristian una noche nos fuimos en familia el cumpleaños de mi compadre cerca del ex regimiento de la tablada esa noche cuando volvíamos a casa subimos al auto hicimos una cuadra y a mitad de cuadra Héctor veo dos figuras blancas volando mi hijo que iba del lado del acompañante me dice ¿viste eso? quedamos callados los dos otra historia otra historia Héctor soy Miriam de José C. Paz la historia que te cuento le pasó a mi mamá yo tengo un hermano que falleció antes de que yo naciera él tenía 6 años cuando empezó a despertarse llorando y muy asustado mi mamá muy preocupada le preguntaba qué le pasaba y él siempre decía lo mismo que soñaba con un hombre con barba que lo venía a buscar y lo quería llevar pero él no quería ir así estuvo hasta que un día en la casa de mi tía le pasó él mismo cuando mi mamá se acercó lo quiso consolar mi hermano se despierta le apunta a un cuadro y le dice que ese era el hombre que se lo quería llevar para el asombro de mi mamá era el papá de ella que había muerto cuando ella era muy chica lamentablemente al tiempo mi hermano murió en un accidente de tránsito hola Héctor me llamo Lorena hace 16 años estaba embarazada de mi primer hijo tenía 5 meses de embarazo y como hacía calor decido levantarme la remera y sentí muy claramente una mano acariciándome la panza acostumbrada a que todos tocaran la panza no me llamó la atención sin embargo al rato caigo en la cuenta de que estaba absolutamente sola en la habitación años más tarde mi segunda hija tenía la costumbre de pasarse a mi cama todas las noches una madrugada siento que alguien estaba en mi cama a mi lado giro para abrazar a mi hija y no había nadie una más te doy en vivo hola Héctor soy Juan trabajo de noche en seguridad en un edificio de 23 pisos en pleno microcentro donde viven muchas personas corría el año 2016 tenía un compañero que cubría mis francos que tenía muchos problemas familiares un día me comentó que sentía ruidos principalmente en las noches que había tormenta otra vez sintió una respiración en la nuca y escalofríos lo más llamativo sucedió cuando vio que los ascensores comenzaron a subir y a bajar sin parar de pronto bajó una mujer joven vestida de negro muy elegante salió rápidamente no llegó a ver su rostro solo el cabello negro y su piel blanca cuando llegó a la puerta de salida de vidrio no lo abrió solo pasó a través de ella desapareció al poco tiempo mi compañero sufrió un ACV le quedó la mitad del cuerpo paralizada esta historia esta historia es real estamos en vivo la vida al aire según Héctor Rossi en la pop quédense con nosotros ya vuelvo la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop ciento uno cinco buenas noches Héctor y a todos los amigos paranormales soy Dani Yakuza y te quería contar una historia acerca del hotel Edén durante el verano del 2011 fuimos de vacaciones mi pareja y yo al hotel Edén hicimos la visita diurna y la visita nocturna la visita nocturna muy buena muy terrorífica muy buena el tema fue siguiente durante la visita diurna a la entrada del hotel había un lugar donde te sacaban fotos de época te disfrazabas con ropa de época te sacaban la foto en blanco y negro bueno cuando fuimos a retirar la foto nos pusimos a charlar con el fotógrafo que era un muchacho joven súper amable y nos pusimos a hablar de los eventos paranormales el fotógrafo nos mostró en la computadora fotos reales de turistas donde se veían fenómenos paranormales y nos pusimos a hablar sobre la habitación de la niña Ana que era la hija del médico personal del presidente Roca que falleció en el hotel Edén y yo le comenté que me había quedado con las ganas de visitar esa habitación de la nena porque durante la visita no te llevaban al dormitorio si te mencionaban toda la historia paranormal pero no te llevaban a que puedas ingresar a esa habitación entonces bueno el fotógrafo que era un muchacho súper amable se copó y nos dijo vengan que yo los puedo llevar bueno fuimos con él subimos no nos vio nadie y llegamos a la habitación cuando ingresamos a la habitación donde falleció la nena te lo juro que fue un frío y por suerte tengo testigos porque estábamos los tres mi pareja y el fotógrafo y yo el frío que sentimos al ingresar esa habitación estoy hablando que era verano y hacía un calor de locos pero es un frío el que alguna vez sintió una presencia es un frío no un frío normal es un frío como si abrís la puerta de la heladera y te sale ese frío de golpe bueno ese frío y tanto mi pareja como yo sentimos que algo nos tocó la mano y fue impresionante toda la piel de gallina y ese frío que nunca más me lo voy a olvidar en mi vida así que nosotros creemos que hicimos contacto o con el espíritu desencarnado de Ana de la niña fallecida o con alguna otra presencia así que bueno esa es la historia ojalá que disfrutes mucho de tu estadía en el Hotel Edén y vivas muchas cosas paranormales para compartir con todos nosotros tus seguidores aguante la noche pop y aguante Héctor Rossi beso grande mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola que tal buenas noches mi nombre es luna américa morena soy una mujer trans no vidente cuando yo veía tenía un amigo que vivía cerca del cementerio en la ciudad de la primera de mayo avenida 16 de julio nos hemos quedado esta tarde escuchando una película me acuerdo bien el nombre de la película era la mala educación entonces salí con un poquito con miedo y salí y me fui caminando me decía no te voy a poder acompañar a tu casa aquella vez yo veía y como era más o menos hacer unos dos kilómetros caminando ya era noche ventosa fresca bastante fresca como la de esta noche caminaba caminaba una media cuadra y miraba hacia atrás y miraba a mi derecha a mi izquierda adelante por si venía eran las 12 de la noche pasada más o menos cerca de las 1 y entonces llegué hasta más o menos un cruce que era la avenida tres pasos al frente y desde julio que me faltaba una cuadra para mi casa mira atrás todo el camino había venido mirando hacia atrás mirando hacia adelante y entonces digo no viene nadie que bueno me ahorré el colectivo pero de repente por mi derecha la avenida tres pasos al frente se escucha gente con botellas cadenas palos lo vamos a matar lo vamos a matar a palos como se va a meter con uno de los muertos yo dije vienen los chorros ¿qué hago? yo en mis manos recientemente había cumplido 15 años yo tenía anillos de oro en mi mano en mi mano derecha y en mi mano izquierda tenía un anillo de plata con una conchita de mar que era me había regalado una amiga en la fiesta de 15 años entonces digo ¿qué hago? ¿me vuelvo o no me vuelvo? y veo una entrada una pequeña entrada y si me ven escondida ahí dije me van a igual atacar no había tiempo para sacarme las joyas de las manos y aparte tenía las manos hinchadas porque venía con las manos hacia abajo entonces agarro y digo no nada me lanzo cuando dije me lanzo que Dios sea lo que Dios quiere y aparece una mujer a mi izquierda pero fue el momento porque yo miraba hacia atrás miraba hacia adelante miraba izquierda decía no todo fue en segundos aparece esta mujer a mi izquierda y yo digo ¡ay! una mujer grande dije yo por esta mujer me va a salvar fue lo primero que pensé y caminé como gato mirando hacia adelante y mirando hacia la derecha hacia la izquierda pero la mujer no le alcanzaba a ver el rostro era de vestidura grisácea como tirando para blanco pelo blanco y piel clara no le veía los ojos solo le veía el mentón que era una mujer grande y caminé 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 y escuché a los chorros pasar por la parte de atrás de derecha hacia izquierda y pasó y no sé cómo agarro hice la cuadra con la mujer a mi izquierda dije ¡ah! pues la mujer esta mujer me salvó y miro hacia atrás para ver si venía alguien por si acaso dije nos falta respeto a la mujer y a mí nada no venía nada miro a mi izquierda no había la mujer se me erizó todo el cuerpo todo así un frío mal y me fui para la derecha y corrí a media cuadra más de la avenida 16 de julio que era la que vivía en la calle 16 corrí no podía meter la llave en el agujero de la entrada un frío sentí en mi cuerpo monté en mi habitación prendí las luces y me acosté a dormir soy Luna de Buenos Aires mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 hola qué tal buenas noches soy Emanuel hace un par de meses que lo escucho y bueno me gusta mucho el radio y bueno quería comentarle un poquito de la historia para lo normal una de tantas yo soy camionero tengo 29 años y esto pasó más o menos vivía en San Juan fue uno de mis inicios tendría 19 años manejaba un chasis acoplado con verduras de San Juan a Mendoza por ende no tenía ni carne en el fito en el control policial de Jocolí los policías ya me conocían me habían hecho me habían hecho amigos siempre les llevaba me encargaban carne, pan yo les compraba la mercadería y se las dejaba de pasada como iba hasta Mendoza descargaba y así pegaba la vuelta todos los días de lunes a lunes y bueno ya cansado del trabajo porque dormía muy poco y llegaba el día jueves y ya no quería más por tantas vueltas que daban las semanas me llevo el hermano de mi mejor amigo que bueno ahora vive en San Juan todavía yo vivo en Córdoba soy chofer de larga distancia un transporte de ahí me dice ¿cree que te acompañe? me dice si te voy llevando más le gustaba mucho también el camión bueno vamos en un trayecto antes de llegar al control me hace seño un policía a todo esto eran 9 de la noche me dice lo llevé me dijo si si va hasta el control le digo debe ser nuevo porque no lo conozco entonces lo subo íbamos conversando los tres que se o bien me dice en el tranquera faltaban 5 que no me entró para llegar al control me dice la tranquera dice bajame que me quedo ahí lo mira mi amigo me mira bueno no hay problema entonces bueno lo bajo que se o yo sigo yo se llevamos para Mendoza llego al frito y ahora que ahí traje le digo tu compañero era nuevo le digo se quedó en la tranquera y lo veo que hace una cara pero ah bueno si si dale listo chau chau vamos descargamos bueno Mendoza todo cargamos los vacíos y pegamos la vuelta eran como las 4 de la mañana pleno julio frío encima el camión que andaba yo era chico no tenía calefacción veníamos con frazada envuelta en las piernas cuando faltaban también 6 7 kilómetros para llegar al control por chuta 40 no se veían ni las manos me golpean del lado mío de la puerta tres veces en ese momento hice como que no pasó nada por no asustar a mi amigo que era más chico que yo tendría 15 años cuando de golpe hace enemigos sonidos del lado de él y me miró y se largó a llorar y se vino se sentó en la cama del lado mío en ese momento le digo quédate tranquilo pa quédate tranquilo no pasa nada yo tratando de contener ya que mi papá era la ni otra había iglesia evangélica han hecho liberaciones y he visto muchas cosas de chico entonces yo no tenía miedo porque el que estaba en mí era más grande que lo que podía llegar a pasar cuando de repente se me pone la piel de la hijina me abre la puerta del lado del acompañante a todo esto yo venía manejando 60 70 no venía fuerte cuando a ese camión nunca se le abrieron las puertas solas cierro la puerta no alcanzo a cerrar la puerta y me abrieron la mía en ese momento entre una desesperación que no 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 sabía qué hacer mi amigo lloraba gritaba llego a la cabina un caos tuve que atar las puertas con el cinturón de seguridad porque me las abrían cuando yo empecé a acelerar acelerar llego al control en ese cual momento yo no quería seguir más el camino nos bajábamos ahí para quedarnos ahí hasta que se hiciera de día porque estábamos muy asustados llego al control no alcanzo a llegar al control y sale cogiendo el chico policía que había quedado de guardia que no 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 hallaba la hora que yo llegara porque no lo dejaban lo estaban atormentando los demonios adentro le abrían las puertas de los baños le tiraron las escobas las botellas los termos le gritaban justo atrás de la garita había un un salón de adentro del salón gritaban los demonios entonces nos quedamos en la trompa del camión al lado de la garita ahí todo cámara y mucha luz y me quedo ahí helado y bueno tratando de contener mi amigo y contener el policía un poco más o menos la situación cuando detrás de la garita siento un grito y cuando me gira sale un bicho era como no sé cómo explicarlo era como un perro pero no era un perro bien peludo negro sale corriendo de atrás de la garita para al campo y se atravesa en ese momento el ambiente se liberó digo listo listo ahí está ahí está y en ese momento lo vimos los tres luego dice fue quedate tranquilo que ya había empezado a amanecer había empezado a amanecer claro antes que saliera el sol la bruja un demonio no sé qué lo que fue pero fue una situación fea de una de las tantas que pasó ¿no? así que bueno esa fue mi historia real y bueno tengo un par más para contar que me pasó también en la chuta y bueno muy buena la radio y muchas gracias por darnos el lugar de poder expresarnos y bueno lo que realmente nos ha pasado y saber que no estamos solos tampoco mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches escucho el radio soy camionero y cada vez que vengo a Buenos Aires me encanta escucharte esta es una historia que me pasó a mí yendo para San Juan una noche oscura no se veía nada nada mucha vez que iba viajando y y de repente tenía una persona sentada a mi lado toda vestida de blanco y no me mostraba el rostro ¿viste? y vos sabés que en ese momento no me dio miedo nada porque viste que dicen que la luz blanca no es mala una noche oscura eh por allá no se ve que antes de llegar a al control de San Carlos ahí de San Juan desapareció desapareció sola por arte de magia pero me acompañó todo lo que era el campo una noche oscura oscura invierno eh una historia una persona yo siempre dije que había sido mi abuelo pues mi abuelo siempre yo cada vez que agarraba las rutas a esa oscura o que iba a Neuquén o andaba en las rutas oscuras en las noches siempre le pedía que no me pasara nada que que no me fuera a romper el camión ni nada de eso viste y esa noche me acompañó no tengo miedo y de ahí en más nunca más me volvió a aparecer nunca más nada estás en la pop escuchando a Héctor Rosy la vida al aire según Héctor Rosy la pop bueno el primero en aparecer en estas historias de famosos historias paranormales de conexión es Gustavo Martínez como te explicaba fue pareja de Ricardo Ford y él siente que le envía señales del más allá Ricardo le dejó a cargo a sus hijos su tesoro más preciado Martita y Felipe Ford y contó que vivió una llamativa situación en el nuevo aniversario del fallecimiento de Ricardo siempre además sus hijos recuerdan a su papá con ternura con amor y Gustavo reveló las señales que les envía a ocho años de su muerte este 20-21 se cumplieron ocho años ya como pasa el tiempo de la desaparición física de Ricardo dice Gustavo Ricardo está presente si me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo y una vez bueno entro y no escuchaba nada no había nada Ricardo ya había fallecido y de repente escucho ruidos muchos ruidos muchos ruidos dame la puerta que me la llevo te lo juro fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el lugar Feli me contó exactamente lo mismo fue igual en ese punto reacciona y cuenta cómo cómo lo vivió en ese momento sigue contando Gustavo yo quedé en shock cuando sucedió no es que me dio miedo pero es que es una cosa que no parece real ves algo que no se ve en ese momento vi asegura Gustavo una imagen de Ricardo y Felipe también me contó que otro día distinto había visto algo parecido y era la imagen de Ricardo por supuesto que sí ahí sigue la conexión entre ellos después de 8 años y de haberle dejado como te decía antes el tesoro más preciado que son sus hijos y de ahí pasamos a Analia Franchín Analia reveló las señales que recibe de Freddy Mercury titula no tienen ni idea al nivel de obsesión en el día que se cumplió en 30 años de la muerte del músico la panelista de flor de equipo contó entre otras curiosidades que cree saber dónde están las cenizas de Freddy un 24 de noviembre de 1991 Freddy Mercury fallecía luego de contraer HIV dejando devastados a millones de fanáticos en todo el mundo una de esas fanáticas es Analia Franchín que con motivos de este aniversario reveló que en una entrevista ella sintió una conexión increíble con Freddy tuve muchas sesiones de terapia por Freddy y siento aclarar Analia aunque sé que va a sonar a delirio que somos almas gemelas no hay día en que no piense en él y fue tremendo cuando fui a las dos casas de él soy como un detective privado que quiero saber dónde están las cenizas basada en mi propia investigación yo creo que están repartidas en dos partes en el jardín japonés que hizo en su casa de Londres y la otra debe estar esparcida en un lago de Múnich porque él amaba ese lugar allí componía y estuvo sus últimos meses de vida sigue Analia comentando una sola vez pude soñar con él él ya estaba enfermo y yo lo cuidaba con mucho amor después me pasa algo muy loco lugar donde entro suena una canción de él y obviamente para los que no saben mi perro se llama Freddy no tienen ni idea el nivel de obsesión lo miro y lo miro es tan lindo tan especial y tan carismático me encanta que sea una persona con todo lo que pasó él jugándosela toda esa lucha interna porque sus padres no se enteraran que él era gay pero al mismo tiempo lo vivía en su intimidad con un desenfreno total entonces dice Analia me gusta su superación Freddy falleció a los 45 años tan solo un día después de dar a conocer su enfermedad al mundo en estos días la BBC puso al aire un documental llamado Freddy Mercury The Final Act en el que podés ver testimonios de amigos y allegados que van recreando de alguna manera los momentos finales se centra en sus últimos cinco años de vida y llega hasta el concierto tributo que grandes estrellas y el resto de los miembros de su banda brindaron en 1992 el otro gran tema del documental es el sida y cómo el tema era tratado por la sociedad la primera vez que los medios sensacionalistas ingleses hablaron sobre la posibilidad de que Freddy tuviera sida fue en 1986 pero es imposible saber si se filtró alguna información o si tan solo fue especulación de los periodistas al fin y al cabo en esos años se publicó el mismo rumor de cada celebridad en la que se sospechaba que era homosexual Freddy hasta último momento respondía ¿me ves mal? ¿parezco un moribundo? estoy en perfecto estado y muy sano y de la historia de Analia y su conexión musical con Freddy Mercury pasamos a la historia de Damián de Santo Damián cuenta yo me crié con mis abuelos y tenía una conexión especial con mi abuela Tati después cuenta con la historia que se inició cuando su esposa Vanina quedó embarazada de su hijo y él llamó a su mamá y a su abuela para compartir la feliz noticia vivían juntas pero tenían dos teléfonos una atendía de la cocina y la otra de la habitación contaba Damián le dije mamá vas a ser abuela Tati vas a ser bisabuela recordaba Damián después al día siguiente se produjo el hecho paranormal que procedió a compartir con el grupo el actor contó que llamó nuevamente a la casa que lo atendió su mamá y que volvieron a hablar del embarazo de Vanina le pregunté vieja cómo estás estás contenta que vas a ser abuela otra vez y Tati qué dijo añadió de acuerdo a lo que detalló de Santo en ese breve rato de la charla experimentó una sensación extraña que lo lleva a consultarle a su mamá dónde estaba su abuela está durmiendo fue la respuesta el actor le dijo de inmediato que fuera a verla porque estaba muerta efectivamente Tati había fallecido Damián al momento de decirle a su mamá que vaya a la habitación ella se negaba se negaba a ir al cuarto fue a la cama y la encontró fallecida la mira Damiana Vanina a su esposa y le digo Tati está muerta y nos fuimos para allá concluyó la historia sumando una certeza cuando su madre le dijo que su abuela no estaba a su lado tomando mate sino en el cuarto fue en ese exacto minuto cuando presintió su fallecimiento estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 señoras y señores mientras palpitamos la historia central estreno de esta super noche de miércoles feriado suban el volumen esta es una historia central random esta es la historia real de pacto de navidad la veía en la cama agonizando la escuchábamos hablar pero deliraba era 24 de diciembre de 1980 yo tenía 10 años mi hermana Ana tenía 8 no había ánimos festivos en casa mirando a la abuela en ese estado cenaríamos alrededor de su cama estaríamos todos en la sala mientras ella se moría en la habitación venía papá Noel a las casas donde la muerte estaba parada en la puerta con la túnica negra puesta y una guadaña que en su filo reflejaba un reloj estaba delgada y anémica y de a ratos le daban fuertes hemorragias que manchaban toda su cama la mielofibrosis es una enfermedad poco común habían probado distintos tratamientos que no hicieron más que empeorar su situación me senté al lado de la cama y tomé su mano eran cerca de las 20 horas del otro lado de la cama mi hermana Ana tenía la otra mano de mi abuela algunos de mis vecinos ya estaban tirando petardos o prendiendo estrellitas la mayoría con ropa nueva y peinados para el costado mis amigos estaban ahí los podía ver desde la ventana bien vestidos con zapatillas nuevas con mi hermana mirábamos todo desde la ventana mirábamos con una sonrisa no éramos envidiosos mi mamá no nos había enseñado así tampoco nos había apurado con bañarnos ni nada así que estábamos vestidos de entrecasa mi hermana y yo no queríamos preguntar nada de pronto nuestra abuela empezó a hablar es una maldición no se asusten sabía que un día pasaría que mi final no sería un suceso tranquilo voy a llamar a mamá dijo mi hermana no 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 quiero que venga tu mamá quiero contarles es una historia si sus papás escuchan van a decir que estoy loca o que deliro es que todo el tiempo decís nombres que no conocemos abuela llamás a una tal Isabel ¿quién es Isabel? preguntó mi hermana Isabel tenía el secreto la condenaron se murió sola igual que yo no estás sola estamos acá con vos abuela nadie se fue les dije yo ven la sangre esta sangre que me sale del cuerpo dijo después de haber metido la mano en su entrepierna y sacado para que nosotros viéramos este es su sello sello de qué no entiendo abuela querés que llame a mamá dijo mi hermana Ana no Ana tu madre no tienen que escuchar esta historia porque son parte desde hace 13 generaciones las mujeres de la familia parimos como primer hijo una mujer un matriarcado de las primeras mujeres fuertes de carácter perversas tu madre me salió mal pero vos vos tenés eso que yo tenía cuando era chica lo veo chispear en tus ojos les aseguro que por un momento sentí miedo de mi abuela y un poco de mí estaba atónito miraba a mi hermana que no movía la boca que tenía ella por qué era igual a mi abuela y quién era mi abuela siguió hablando cuando yo tenía tu edad Ana y para una navidad mi abuela me hizo matar con ella un chancho que elegimos juntas ella vio que lejos de sentir pena por el animal yo lo disfruté y me contó la historia de la familia antes de la familia somos descendientes de húngaros lo sabían mi hermana dijo que sí pero yo no lo sabía tuvimos familia en la nobleza y la mujer más importante de nuestra familia nació en 1560 Hercebet para nosotros Isabel fue la que liberó la perversión que persigue a la familia se casó muy joven a los 15 años y tuvo hijos 10 años después ¿saben cómo se llamó su primera hija? Ana ¿y saben cómo se llamaba la mamá de Isabel? Ana también en esa época se acostumbraba a tener mujeres que ayudaban a las mujeres de la nobleza a peinarse vestirse o a bañarse fue después de viuda y liberada que una de las criadas la peinó mal de un lado ¿saben lo que hizo Isabel? le dio una cachetada que le hizo sangrar la nariz la sangre de la joven le saltó a la ropa y quedó en su mano pero esto no le molestó y menos cuando notó que al limpiarse la sangre de la virgen criada su piel se veía más blanca y tersa la condesa Isabel consultó con una bruja que le confirmó haber encontrado el secreto para la juventud eterna pero claro había que ser cautelosas la sangre que se necesitaba era mucha y los parámetros sociales imponen que no está bien matar a la gente por lo que construyó en el sótano de su castillo un lugar al que llamó la cámara de los suplicios en ese momento mi hermana gritó mamá la abuela está hablando feo vino nuestra madre y nos pidió que no molestáramos a nuestra abuela que necesitaba descansar y nos sacó a los dos de la habitación fui a buscar agua mientras pensaba en cómo habría sido la bruja el castillo y si mi abuela hablaba así porque ya estaba perdida como decían mis papás o si estaba teniendo el mayor día de lucidez al sacarse tanto peso de encima contando la historia volvimos a la habitación donde estaba los ojos de ella estaban hundidos en su cara rojos me daba una sensación rara cuando la miraba fijo juntó fuerzas giró la cabeza tomó nuestra mano y siguió en el sótano tenían máquinas de tortura las víctimas eran niñas jóvenes que aún no las había tocado hombre alguno todas criadas y campesinas para que nadie reclamara primero las golpeaba hasta sangrar o las metía en la dama de hierro que era como una tumba egipcia pero de pie cuando cerraba la puerta unas cuchillas se activaban dando muerte a las chicas a veces lo hacía con sus manos las despellejaba separaba la piel de la carne y se pasaba el cuero rojo y húmedo por el cuerpo ponía la sangre en una bañera y ahí se quedaba a horas mi hermana preguntó ¿vivió eternamente? no pero antes de morir la bruja tuvo evidencia sobre Isabel y dijo que un día llegaría la elegida en el tiempo correcto donde las aberraciones serían moneda corriente y cumpliría el legado familiar Herzebeth murió condenada y sola en su habitación por generaciones nos cuentan la historia las primeras de las primeras para que estemos atentas a las señales yo muero en su ley pero vos Ana tenés toda una vida no te olvides de tus orígenes ni intentes callar esos demonios que viven en tu cabeza solo quieren lo mejor de vos y hacerte llegar lejos las manos de mi abuela pasaron de sostener a las nuestras a sentirse pesadas y flojas mi hermana Ana subió a la cama le besó las mejillas y se acostó al lado de mi abuela pudimos sentir que las piernas se humedecían a través de la sábana por su última hemorragia que lo desbordó todo en la calle estruendos y fuegos artificiales hacían luces en el marco de la ventana falleció esa noche contando historias y con nosotros escuchándola vinieron a saludarla a mis padres pero llegaron tarde mi mamá sacó a mi hermana de la cama gritándole Ana no ves te ensuciaste toda metete al baño yo estaba seguro de que esa noche mi abuela y mi hermana habían hecho un pacto pasó el tiempo navidad del año 2000 un dolor en la espalda baja de mi hermana molestaba desde el día anterior habrás hecho alguna mala fuerza le dijo mi mamá estábamos cenando cuando de pronto ella se levantó urgente al baño tuvo una hemorragia y murió en la ambulancia camino al hospital yo sentí la presencia de mi abuela por toda la casa la sentí tomando mi mano les cuento esta historia porque hoy estoy casado porque hoy voy a ser padre porque mi mujer está embarazada y porque sin saber los detalles de esta historia mi hija se va a llamar Ana solo espero que Dios no me abandone y que el pacto haya terminado estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 hola buenas noches Héctor voy a contarte una historia que data del año 2001 año en el que mi viejo que en este momento ya no está más en esta tierra tenía dos taxis uno que lo manejaba él y otro que era manejado por dos peones un peón lo manejaba de día y otro en el turno noche bueno resulta que un día lo llaman a mi viejo yo en ese momento tenía 5 años no recuerdo bien pero me quedó grabado ese día lo llama uno de los peones a la noche diciéndole que bueno había levantado un pasajero que al parecer el hombre se lo veía muy mal hasta iba llorando iba llorando el hombre y bueno el peón iba manejando no le preguntó nada y de repente escucha un disparo el pasajero se había suicidado en el asiento de atrás del auto se había metido un tiro en la cabeza imaginate todo quedó lleno de sangre los asientos todo todo esto pasó en Recoleta por la zona de Recoleta averiguando después mi viejo sobre esta persona que se había suicidado en el taxi bueno descubrió que era un hombre que estaba muy endeudado había perdido su empresa en el 2001 con toda la crisis perdió todo y bueno al no al no poder afrontar esta situación decidió quitarse la vida y bueno además de eso después el auto quedó cargado con esa mala energía ¿no? este el peón que lo manejaba de día todo bien pero con el peón que manejaba de noche dice que a veces escuchaba llantos como que alguien lloraba en el asiento de atrás cuando no llevaba ningún pasajero la radio se distorsionaba se apagaba las luces a veces quedaban prendidas después de que apagaban el auto o sea el auto no está en marcha y las luces quedaban prendidas así que al tiempo mi viejo decidió venderlo se lo vendió a un conocido y bueno al tiempo esta persona a la que se lo vendió tuvo un accidente con su familia en ruta 2 y fallecieron todos bueno Héctor esa es mi historia muy bueno el programa que tengan buenas noches todos mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 buenas mi nombre es Kevin Estela y bueno yo quería contar un suceso paranormal que me pasó en el trabajo de mi mamá ella es técnica radióloga y bueno yo la iba a visitar seguido y una vez pasó de que en recepción nunca había nada justo esta vez que voy había un hombre macanudo súper simpático me acuerdo que tenía una remera rosa fachero tenía un perfume repiola re buen perfume dije que raro este chabón acá en este hospital que no suele haber gente así simpática copada que raro dije bueno cuestión que me pregunta ¿a dónde vas? ah voy a ver a mi mamá si sabés si está en radiología o en mamografía no veis qué día es me dice el chabón hoy es miércoles ah bueno sí hoy está en radiología así que si querés bajá o querés te acompaño o algo no 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 gracias le digo voy solo voy solo ah bueno dale hoy está abajo sirve el coronel ¿no? sí 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 baja tranquilo que está ahí en radiología bueno voy al subsuelo hablo con mi vieja y le digo che recopado por fin un chabón macanudo pusieron ahí en recepción un chabón me dice justo con la compañera las dos a la vez y le digo sí me atendió un chabón en recepción así un poquito más bajo que yo y re simpático macanudo tenía una remera rosa me acuerdo chabón simpático macanudo dijeron las dos juntas mi vieja y la compañera y y nadie sabe qué fue lo que pasó con ese chabón nadie sabía de ese chabón de la existencia de ese chabón y me dice Kevin acá nunca nunca hubo un chabón en recepción y mucho menos como vos decís me parece medio raro y hasta el día de hoy nadie puede saber quién fue ese hombre que estaba en recepción que sabía incluso los horarios y todo de mi vieja y bueno hasta el día de hoy nadie sabe quién es quién fue o quién podría haber sido porque nunca hubo un hombre y la mayoría de las veces eran recepcionistas eran mujeres así que bueno hasta el día de hoy nadie sabe quién quién fue ese hombre así que bueno me cago hasta las patas y en ese hospital siempre hay un un suceso paranormal mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor qué tal buenas tardes habla Diego de Campana la primera vez que lo escucho nada me gustó el programa y nada quiero contar lo que me pasó a mí más o menos cuando tenía 13 años hoy tengo 29 estaba durmiendo mi casa es grande tiene tres piezas y bueno yo estaba la última pieza era mi habitación digamos la última que da al fondo del terreno todo oscuro todo el fondo mi viejo siempre dejaba una escalera grande al techo nada se usaba para que ellos subir limpiar arriba y demás en una madrugada eran dos y media más o menos de la mañana y nada veo a un enano una estatura más o menos de 80 centímetros que va subiendo por la escalera yo estaba despierto en ese momento mirando por la ventana para afuera o sea para el fondo del terreno y veo la criatura esta que se va subiendo a la escalera y se para bien en la mitad de la ventana me mira y es como que me quedé no sé helado quería ir y no podía y nada me miró me miró unos segundos y subió de nuevo para arriba hasta que bueno después en los segundos pudo irritar vino mi vieja llorando mi vieja y yo le conté lo que había pasado y nada subieron para arriba enseguida al techo con internet y demás para ver si veían algo y no 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 vieron nada así que nada después de ahí y bueno hace unos años atrás unos 5 años atrás vi también otro enano pero nada una chica que salía antes yo que tenía panadería estábamos cocinando la madrugada también y lo mismo que pasó por adelante nosotros corriendo y se fue corriendo todo por un tapé así que nada esa es mi historia saludos de campana buenas noches buenas noches paranormales soy Elvide Lonshams quería contarles algo que me sucedió a mí cuando tenía 7 años yo siempre por las tardes me quedaba en la casa de mi abuela porque mis papás trabajaban y bueno mi abuela me cuidaba era una tarde de otoño muy gris mi abuela dormía a la siesta y yo salía al patio ahí tenía un jardín enorme lleno de árboles de plantas y bueno me gustaba salir al patio además el terreno tenía un cerco que daba la casa del vecino donde vivía una nena de mi edad y nos habíamos hecho amigas y bueno siempre nos llamábamos para para hablar y para jugar a través del cerco esa tarde la nena no estaba y bueno decidí salir sola al patio a jugar en un momento me sentí observada mientras caminaba por la veridita que quedaba de la casa hasta el fondo del terreno y en el fondo de todo mi abuela tenía un duraznero muy viejo muy grande en eso se me da por mirar a la copa del árbol y veo un pájaro enorme enorme desde que comienza la copa con las alas caídas casi tocando la tierra o sea que era del tamaño no sé de una persona lo superaba fácilmente tenía los ojos amarillos me recordaba la cabeza de un águila y me miraba me miraba y respiraba como si estuviera agitado yo no lo vi de lejos porque el día estaba muy nublado y el pájaro tenía un color así entre gris y marrón que se confundía con con el día me di cuenta cuando lo tuve muy cerca y entré en pánico lo miré no podía creer lo que estaba viendo empecé a caminar a retroceder sin apartar la vista de ese animal y cuando me alejé entré corriendo a la casa de mi abuela y la desperté mi abuela se levantó preocupada me acompañó fuimos las dos otra vez al lugar y el pájaro ya no estaba mi abuela me decía que que bueno que probablemente haya sido una bruja que que se desorientó en en su vuelo o que paró para descansar porque yo le conté que que respiraba como como si estuviera agitado ese ese pájaro enorme y me dijo que bueno que que no tenía que salir sola este a la hora de la siesta porque estas cosas podían ocurrir y que era muy probable que era una bruja que son pájaros enormes son impresionantes y que cuando levantan vuelo son muy silenciosos es así que no no tardamos no tardamos nada en en salir a ver y el pájaro ya no estaba bueno esa es mi historia los escucho siempre la radio está muy buena sigan así mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor llamo para contarte mi historia yo soy taxista y ya hace un tiempito había viajado un chabón que era de Panamá y se había olvidado un rosario unas bolas así grandes que tenían como 11 bolas y nada habíamos hablado y el chabón bueno cuando se bajó me deseó toda la mejor de la suerte y se fue yo me fui con el taxi después volví a devolverle lo que se había olvidado su rosario y bueno no estaba el muchacho bueno me lo quedé le dejé en la palanca de cambio al otro día llevo una chica de acá de de Córdoba y Ecuador y bueno cuando se bajaron un hombre al frente me hace señas como si estoy libre le digo que sí viene para pasa para adelante el taxi me mira como diciéndome loco me dijiste que estabas libre y se va y se va de nuevo y cruza de nuevo la calle ahí a la tanguería entonces yo lo quedo esperando y me dice ¿estás libre? sí le digo y después viene de nuevo y hace de nuevo lo mismo y entonces lo miro y le digo capo ¿vas a viajar o no? y ahí el chabón me agarra y me dice sí sí después se sube con la mujer y me dice lo llevo hasta corriente y callado y me dice te juro que cuando cuando estaba pasando por ahí por el taxi vi a alguien sentado atrás tuyo le digo no es San Miguel Arcángel tatuado el brazo y tengo San Miguel Arcángel también y le digo yo soy promesero a San Miguel capaz que es San Miguel que está atrás mío sí ojalá que sea él dijo bueno al otro día bueno voy así por corriente y paro en corriente y maipú y pasa un pide corriendo justo también porque me vio libre y cuando pasa por la frente del taxi se queda parado y sube y bueno ahí cuando sube me dice te juro que vi un chabón sentado atrás tuyo y yo entonces le digo che capo ¿sabés que ayer una mina de un chabón me dijeron lo mismo? así que pasame tu número y quiero que me mandes un audio contando lo que vos viste porque yo no lo veo al chavo que está sentado atrás mío y bueno el pibe este me mandó un audio es de Salvador de un lado eso es el pibe me mandó un audio diciendo lo que él había visto y bueno después de eso el auto se empezó a romper a romper a romper y nada nada se sigue rompiendo entonces me cambiaron de auto mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 quiero contarte mi historia que me pasó hace bastante tiempo ya y esto me habrá pasado cuando tenía 10 años por ahí era una noche que yo estaba durmiendo con mi mamá con toda mi familia en la misma cama era una cama muy grande y no me podía dormir eran como las 12 por ahí y no podía dormir entonces me quedé despierto y por la puerta pasa como un ente negro todo negro muy alto y como con un con un como con un basto como un palo fue el de las cartas y le da vueltas a la cama hasta llegar a mí y vuelve a dar la vuelta y así estuve un buen tiempo yo desesperado pellizcaba a mi mamá para que se despierte y no había caso cuando se fue ella tomé valor y fui a ver y cuando salí de la pieza había todo un pasillo quedaba una ventana quedaba afuera y pude ver afuera una luz roja y de ahí una carcajada diabólica o sea ese recuerdo no se me da más de la cabeza desde ese momento me empecé a tener miedo a las luces rojas aunque ya se me fue el miedo un saludo a la radio está muy buena muchas gracias chau chau mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor soy Juan Manuel vivo en Pergamino y bueno mi historia habla del burro sin cabeza hace 3 años atrás fuimos a pasear a corriente con mis hermanas mi viejo me contaba su historia que es correntino y estábamos en la casa de mi abuela y yo le pregunté a mi abuela si era verdad y me dijo que si y ella vive en corriente alvear y ella vive en el pueblo en una bajada cerca del centro y el camino de ella la falta de todo de pasto y yo le preguntaba si era verdad que era el burro sin cabeza y ella me dijo que si que justo en la esquina en la casa de ella a la vuelta sobre la esquina a partir de las 12 noches de adelante aparecía el burro sin cabeza pero siempre estaba paradito y un día salimos a bailar a comer primo y todo y volvimos y eran como las 4 de la mañana cerraba temprano el boliche en el pueblo y cuando nos quedamos acá y mi abuela tomando algo nos quedamos sin cerveza y yo salía a comprar cerveza cada una cuadra estaba el negocio que una cuadra en los pueblos como dos cuadras y tiene un solo foco en cada esquina en el medio de la calle y yo salí fui y compré y a la vuelta cuando venía escuché el ruido del burro el gemido del burro y miro por la derecha allí y estaba el burro y yo no le vi la cabeza pero estaba el burro ahí bueno ese día me pegó un cabazo entré pálido las cervezas que llevaba las dejé en el camino y me recargué todo esa fue mi historia chicos un saludo grande y muy buena en la radio Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 101.5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo te va? Muy bien Yo estaba acá en la autopista y te estaba escuchando ¿Cómo te llamás? Cristian Hola Cristian bienvenido te escuchamos y escuchamos tu historia Bueno te escucho bien Mirá mi historia es la siguiente yo trabajaba en el puerto en terminal 4 y yo lo he encargado de ahí ¿Viste? Sí y bueno por los contenedores no tiene que haber ninguna persona nadie y el vicinado me dice Bauti me dice hay una persona recorriendo entre los contenedores ¿Viste? se armó una alerta de seguridad claro fueron varios móviles había una persona un hombre mayor un indigente ¿Viste? Ajá bueno lo cargan en el como somos personas de seguridad como el patrullero ahí en el puerto y le digo bueno traigo a la guardia le digo ¿Viste? y bueno me dice bueno dale ahí lo cargo cuando llega la guardia no había más nadie atrás uy Dios no había nadie que fue registrado todo por la cámara ¿Vos sabés? o sea que siempre fue un espíritu y siempre quedó en la duda claro claro siempre quedó en la duda ¿Cuándo pasó esto? y eso fue el año pasado el año pasado en la terminal 4 y vos sabés que en la misma noche y eso quedó firmado también todo lo de mi escritorio lo tiraron ¿sabés cómo salimos todos de la guardia? ay Dios cuando la guardia siguiente entró y miró la afirmación que salimos todos corriendo y le contamos a todos pero bueno no lo pudimos decir a ni nadie ¿qué le vamos a contar? qué bárbaro che gracias por compartirlo gracias no por favor te mando un abrazo abrazo grande hablas en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp 11 27 84 10 73 vivo al whatsapp paranormal o grabás un audio contando tu historia 11 27 84 10 73 hola Héctor esto le pasó a mi tío en la época del proceso lo llevan a los pozos de Banfield le dieron picana para matarlo lo revisa un médico lo dan por muerto lo dejan en lo que era la morgue con más cuerpos se acuerda que una mano gigante lo agarra diciéndole no es tu hora en eso se levanta y al militar le dice así que no te pude matar entonces anda igual no vas a servir para nada quedó mal físicamente Mario de Bosques excelente el programa Héctor ¿cómo te va? estoy con mi señora escuchando mi historia es de hace 9 años yo vivía en misiones era bombero voluntario así que tengo varias historias una más fuerte que la otra les voy a contar algunas esta es cuando compramos una ambulancia estadounidense dicha ambulancia tenía una calco porque había estado en las torres gemelas cuando fue el atentado una vez en el cuartel la ambulancia de noche se abría la puerta sola se le encendían las luces desde adentro solo el megáfono solo se prendía durante toda la noche se activaba se escuchaba estática si uno se paraba delante y miraba por el capot veía a una persona en la camilla y cuando mirabas adentro no había nadie así estuvimos varios veces hasta que vino un cura a bendecir todo el cuartel mi historia es real quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches si como te llamas que tal si ricardo de las ferreres hola ricardo te escuchamos escuchamos tu historia hoy esto bueno empezó en la década del 80 nosotros nos metíamos en todas las casas abandonadas y en todas las las sesiones de religión que había compartíamos cosas que no teníamos que compartir yo digo que empezamos por ahí tocábamos cosas que no teníamos que tocar después de muchos años de hacer esa travesura empecé empezaron a pasar cosas en casa se ve que sin querer me traje una mochila que no me tenía que traer y cosas que bueno que me llevaron al límite por ejemplo una mañana me levanté a trabajar con mi papá a la panadería y claro mi papá lo veo que entra al baño veo una figura que entra al baño pero después no salía más entonces yo me apuré porque teníamos que ir a trabajar y mi mamá me dice tu papá ya se fue voy al baño y no había nadie bueno ahí empezó toda una una sucesión de cosas que como te digo me llevaban al límite por ejemplo dormir no podía descansar más yo ya me estaba volviendo loco no podía descansar más cada vez que cerraba los ojos parecía la película de Freddy Krueger porque las pesadillas eran tan reales que me levantaba con taquicardia a punto de quizás un paro cardíaco porque eran muy reales las pesadillas después por ejemplo sentía que me soplaban la cara que me anoteaban la mano no me dejaban dormir hasta que tuve que recurrir a a una iglesia cristiana en donde en donde me tomé la comunión y este me bautizaron y y recibí a Cristo en mi corazón y empecé a a a como se dice a doblegar contra el demonio ¿no? porque era evidente que mi casa estaba llena de demonios y en el transcurso de 30 días ya con con Cristo en mi corazón empecé a a a poder descansar a poder dormir ya cambió todo el aire era 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 otro pero es creer o reventar ¿no? no sabes es creer o reventar la verdad que es creer o reventar te lo creo che gracias por compartir tu historia bueno muchas gracias un abrazo para hablar conmigo la palabra vivo al 11 27841073 la palabra vivo al 11 27841073 quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches si ¿cómo te llamas? soy ¿cómo te llamas? perdón ¿cómo andas? si no te entendí tu nombre ¿cómo te llamas? hola 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 si decime tu nombre por favor Federica Federica te escuchamos Federica escuchamos tu historia si acá yo estoy en la escuela 7 del distrito 1 donde estudio que está al lado del Teatro Colón en esa escuela es muy vieja de los 1900 y la casera que vi ahí dice que a las 3 de la mañana se escucha el piano tocar solo epa y en una de las aulas dicen que hay fantasmas ¿dónde es la escuela? perdóname ¿cuál es la escuela? repetime que se prenden y se apagan las luces todo pasa de noche cuando el lugar está deshabitado bueno te mandamos un beso si nos escuchaban medio como el ano por la duda 11 27 84 1073 bajen la radio cuando sales baja la radio y escúchame por el teléfono loco yo sé lo que les pasa hay mucha gente que dice ay estoy al aire y ponen la radio para escucharse por la radio al mismo tiempo pero pasan diferentes cosas cuando nos están escuchando en una repetidora hay un delay en la transmisión cuando nos escuchan por la app de Pop Radio o por la web www.pop.fm también hay un delay en la transmisión entonces como no se escuchan en tiempo real cosa que igual haría un gran acople generaría un gran acople por eso les pedimos por favor cuando están enganchados para hablar conmigo escúchenme por el teléfono ¿quién habla? hola buenas noches hola que tal buenas noches ¿cómo te va Héctor? bien ¿cómo te llamás? Héctor ¿cómo vos? somos Tocayo bienvenido Tocayo te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto ocurrió en el 2018 en el cual tuve un episodio cardiológico hacia Ritmia y prácticamente me sacaron del otro lado y me trajeron porque me tuvieron que paletear y yo estaba consciente y fue terrible el golpe el shock eléctrico ¿no? pero cuando iba a la ambulancia lo que me llamó la atención que yo me dormía ¿no? y me dormía y entonces una de las médicas iba yo con con mi hija en la ambulancia y una de las médicas me dice no te duermas no te duermas Héctor porque te vas te vas te vas me llamo Mirta me dice ¿no? y bueno me sacaron me sacaron adelante me internan estuve 15 días internado y fue evolucionando todo bien hasta el día de hoy gracias a Dios eh con pastillas pero bueno estoy el último día que me iba a ir ya estaba armando yo el bolso todo porque después al otro día de la mañana venía mi mujer y mi hija a buscarme para el alta bueno termino de armar el bolso voy al baño me cepillo los dientes estaba la televisión prendida estaba viendo fútbol al lado mío ese mismo día habían traído un señor mayor con una CV que no hablaba nada pero había un biombo estábamos separados no en la clínica eh estoy sentado en la cama mirando fútbol y de repente siento en el brazo que me agarra en el brazo derecho ¿sí? es el día de hoy que no recuerdo el rostro eh lo único que me decía era no me dejes no me dejes salvarme porque me vienen a buscar con una voz aterradora ¿no? él lo que recuerdo que era estaba vestida de blanco estaba vestida de blanco y el pelo un poco rubio o algo mucho no recuerdo pero me llama o sea lo que más me acuerdo es la vestimenta bien blanca yo estaba del lado o sea mi derecha estaba la ventana ¿sí? la televisión en el medio yo estaba inmóvil y de repente en el techo o sea la parte superior derecha para que se entienda veo que sale algo pero algo monstruoso nunca había una cosa así se me paralizaron los pelos como hasta hoy Dios y decía Mirta te vengo a buscar pero con con una voz que nunca escuché ¿no? con toda una vestimenta rara todo negro la cara la cara horrible unas manos dedos largo y yo quedé inmóvil en la cama o sea quería llamar al enfermero y no podía estaba no me salía la voz tampoco me podía mover porque quería tocar el el control para que venga algo claro claro y hasta que de repente eh vinieron las enfermeras porque escucharon mi grito y yo pude tocar y entonces vinieron corriendo y yo lloraba de la angustia que tenía me tomaron con la presión más con lo que me había sucedido y me dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿tuviste un sueño? no estaba despierto estaba despierto estaba mirando fútbol recién terminé de armar mi bolso para irme mañana una de alta entonces me dice ¿pero qué sueño? y yo no soñé con una chica que me que me agarró del brazo muy fuerte no me quería alargar y después vino alguien a llevársela y se la llevó a ese rincón le digo lo que le dijo es Mirta y ellas dos se miraron Mirta me dice sí, sí Mirta bueno a todo esto no me podía tranquilizar porque temblaba no querían que se vaya por el miedo que tenía y entonces me dieron una pastilla medio pero muy bajito para que pueda descansar bueno tal es así que eran las cuatro de la mañana y todavía estaba despierto esto ocurrió a las once de la noche más o menos y me dormí a las ocho me despierto y entonces bueno vino mi mujer mi hija a buscarme estoy saliendo de la de la clínica y veo un alboroto de gente ¿no? enfermeros médicos todo y voy pasando yo por al lado y me dice pero ¿cómo ocurrió? decían entre ellos ¿cómo ocurrió? y chocó chocó ayer a la noche le dice se quedó dormido el de la ambulancia y y chocaron como es en la autopista del oeste y se mataron los dos uy Dios bueno quedó eso quedó entonces yo después de un tiempo esto fue antes de de las fiestas en 2018 averigüé para llevar presente a toda la gente que me ha atendido incluso a esta docuora y a los médicos de la clínica y entonces le digo mira ¿sabes qué? el día tal me trajeron una ambulancia una doctora muy amable el muchacho también muy amable entonces le quería le quería entregar un presente me dice ¿cómo se llama? el apellido no lo sé pero Mirta y me mira y me dice Mirta falleció me dice uy Dios ¿cómo? ¿cómo que falleció? sí fue el sesión bueno me podés imaginar Mirta Mirta la que me había agarrado del brazo supongo no sé pero dio mucha coincidencia a eso claro ¿qué te parece? fue un ángel hay que pensar eso lo único claro lo único que en el se dio cuenta mi mujer en el brazo tenía una marca de una mano y yo no soy un tipo que me hago moretones me puedo golpear y moretón y tenía moretones de dedos en el brazo derecho o sea bueno es el día de hoy que que me quedó solamente es la tercera persona que te la cuento esa voz y bueno a la audiencia siempre lo conté en el ámbito íntimo ¿no? mi mujer y mi hija y nadie más ahora bueno gracias gracias por compartirlo te mando un gran abrazo gracias Héctor un gusto gracias qué de historias hoy qué programa fuerte ¿vieron? estamos en vivo un feriado porque vale la pena en Instagram está el video del empleado fallecido que abre la puerta arroba pop radio 115 arroba pop radio 115 te invito a verlo arroba pop radio 115 hola soy Galo tengo 10 años soy de San Luis y vengo a contar la historia de la sombra la sombra es algo que empezó siendo cuando tengo miedo ves algo y eso se trata hecho por la mente y por el miedo pero no solo aparece por el miedo sino que de vez en cuando aparece en mi casa nada más en mi casa así que no creo que sea sobre el miedo bueno en fin es un es un gato muy oscuro que pasa por mi casa y y yo también tengo un gato en mi casa lo cual es raro y me acuerdo que yo estaba en mi patio estaba entrando a mi casa y apareció la sombra el gato y y el gato tuvo que pasar por la puerta también y me pasó entre los pies y pude sentir pelo de gato lo cual es curioso y cuando pestañeé ya no estaba contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 seguimos en un minuto con más historias pero el sábado pasado se generó un nuevo misterio en el cielo varios vecinos bahienses reportaron extrañas luces de qué se trata esto vamos a hablarlo con él que es periodista documentalista productor de televisión y dramaturgo y está con nosotros un miércoles más jorge luis zugdorf estás en vivo hola jorge cómo te va buenas noches a todos cómo están aquí ya terminando el año no sí ya lo tenemos tiquidad armaste el arbolito sí 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 está el arbolito armado ya perfecto confirmo confirmo que está armado y le tenés que poner vos en lugar de las bolitas le tenés que poner pequeños platos voladores o algo así me parece alegórico es muy buena idea yo le pedí a la gente que hoy arme el arbolito paranormal que me mande un video o una foto del arbolito con algo paranormal bien vamos a ver qué hacemos ahora y te mando la foto excelente excelente bueno antes de hablar de fotos y de lo que pasó el sábado cómo hacen para seguirte cómo hacen para encontrarte en redes sociales y también en spotify y en youtube jorge sí por todos lados en instagram me encuentran como arroba jorge luis s oficial arroba jorge luis s oficial en twitter soy arroba jorge luis s guión bajo 7 7 jorge luis s guión bajo 7 7 ahí en las dos redes trato de contestar todo lo que me pongan preguntas dudas de hecho estoy ahora en falta con varias personas que me pidieron analizar imágenes la verdad que con el viaje a méxico y reacomodarme fue como que me están faltando unas 15 horitas más por día para poder acomodarme y después en youtube busquen mi canal que ahora igualmente lo pongo en twitter que es jorge luis s ucdorf y en spotify si buscan la huella ovni este proyecto que nació con héctor ya hace como un año y medio ahí están los 90 capítulos subidos de la huella ovni para que escuchen que es la huella ovni un programa que hacen los oyentes son preguntas que yo respondo bien la huella ovni lo buscan así están todos los episodios ya colgados disponibles están los 90 episodios hay muchísimas preguntas muchísimos temas muchísimas historias en primera persona y muchísimas muchísimas entrevistas a grandes personalidades de todo el continente busquen la huella ovni para todos los fans de este mundo de este mundo de las en definitiva de las respuestas pero a veces de las preguntas porque como bien decís a veces se van con más preguntas que respuestas yo creo que en estos temas yo trato de irme con más preguntas que respuestas yo no me caso con las verdades absolutas obviamente las escucho analizo a veces esas verdades absolutas tienen razón pero que yo creo que los misterios la gran mayoría de las veces cuando llenamos una verdad en realidad es porque tenemos miedo a decir simplemente que no sabemos qué es lo que hay ahí claro 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 bueno a propósito de esto esta noticia es bastante fresca ocurrió el fin de semana pasado muchos agentes de Bahía Blanca reportó unas extrañas luces en el cielo y sé que estuviste investigando el tema sí y tengo como dos primicias para contarte la primera es que no solo en Bahía Blanca por ejemplo en los últimos días también aparecieron objetos volando sobre Valcheta que está en Río Negro a unos 300 kilómetros que en realidad para la altura que estos objetos se ven son distancias relativamente muy muy cortas y tengo relatos de Bahía hasta de anoche a la una de la mañana que siguen apareciendo objetos o sea hay muchos relatos distintos hay algunos que dicen que vieron como muchos objetos volando juntos hay gente que dice que es cierto que muchas veces objetos volando juntos son estos famosos satélites de Elon Musk que son para el 5G y que se lanzan de a 60 pero en realidad siempre recuerden que los satélites se ven en dos momentos del día se ven al atardecer y al amanecer desde dos horas antes de la salida y la puesta del sol hasta dos horas después de la salida y puesta de sol fuera de esos horarios si ven algo en el cielo no son satélites porque el satélite al no tener luz tiene que reflejar la luz del sol y tiene que haber una diferencia con la tierra para que lo podamos ver todo lo que está fuera de ese rango usualmente no son satélites entonces esto por ejemplo era a las 3 de la tarde así que es muy raro que sean satélites y aparte el testigo dice que iban en forma de triángulo los satélites de Elon Musk es uno detrás del otro es como un trineo de satélites todas a la misma velocidad son movimientos rectilíneos uniformes pero una atrás de otra esto era como todas juntas pero en diferentes lados después en Bahía Blanca hablaron de luces así también hoy hablaba con un testigo que dice que vio luces que hacían como flashes y que de golpe hacían flashes más abajo y de esos flashes se desprendía un tercer flashazo de luz que el primero pensó que eran las luces de un avión y cuando empezó a ver esta sinfonía de diferentes lugares se quedó con la boca abierta sin entender qué pasaba evidentemente están pasando dos cosas en toda la zona de Bahía Blanca y es que yo creo que al empezar a avisar que hay objetos en el cielo la gente empieza a ver más al cielo y ve más objetos y eso genera las cosas segundo hay cosas para tener en cuenta en Bahía Blanca la primera es que es una zona durante muchos muchos años se han observado objetos en el cielo de hecho una de las fotos más famosas de Argentina que es de la década del 50 fue tomada en Bahía Blanca y es una foto que desclasificó la CIA y que fue investigada por el proyecto Libro Azul y hasta en la década del 80 se habla hasta de esto no lo puedo comprobar porque nunca logré comprobarlo hasta de enfrentamientos con seres dentro de las bases que bárbaro hay mucho en toda la zona de Bahía Blanca hay cientos y cientos de casos ahora mirándolo con ojos más escépticos también es un lugar de muchas bases militares y que hoy por hoy es un lugar de poca aviación entonces también es un lugar ideal para probar cosas claro si nos están escuchando en Bahía Blanca a través de alguna repetidora de pop por internet o alguien que esté escuchando el programa después en YouTube o en Spotify que mande sus audios si vio algo si quiere agregar algún testimonio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 y si tiene fotos mejor o video 11 27 84 1073 o sea que hay varias fueron varias en general fueron luces las que se vieron en el cielo Jorge si estamos hablando de luces algunos de los relatos hablan de objetos metálicos pero básicamente son luces lo que vieron son luces si bien esto empezó si decime que también si van a mandar experiencias que nos cuenten otras experiencias ocurridas en Bahía porque justamente lo que pasa en esta zona es eso que parece que hay mucho dale que se animen al 11 27 84 1073 recibimos todo el material ahí 11 27 84 1073 en general los vecinos o quienes dieron testimonio que dicen hay un patrón o hay algo en común en realidad no no hay un patrón porque los relojes que yo tengo son de estas luces que reflejan son de luces que van todas juntas son de objetos que se ven con luces angulares en el cielo hay diferentes patrones esto es interesante y es muy buena pregunta porque significa que no están viendo lo mismo y de hecho hay algo que a mí me llama la atención si hay tanta gente viendo o tanta gente avisando que vio significa que la actividad debe ser gigante porque si hay mucha gente que vio y cosas distintas imaginate que por cada uno que vio y no dice nada la gente que dice es un porcentaje ínfimo claro 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 por eso a ver ustedes saben en el programa con Jorge lo que hacemos es contar lo que se sabe hay una investigación siempre en definitiva periodística que a veces excede lo periodístico pero a ver en este caso hay algunas fotos y que otro material de soporte hay además de estas fotos que se vieron algún video hay hay dos videos por lo menos hay un mínimo de dos videos los podemos publicar o sea salieron en en un en un medio periodístico pero creo que no no hay ningún problema en publicar estos videos este que que se están replicando y se habla de muchos más videos yo creo que si hacemos una solicitud a que nos manden videos extraños de Bahía de los últimos días yo creo que nos van a llenar de bueno que se animen que manden al 1127841073 1127841073 ¿te parece la seguimos la semana que viene Jorge? la seguimos la semana que viene con otros temas me gustaría si me permitís si hay experiencias nos quieran contar si hay preguntas que quieran hacer como para ubicarnos hacia que lado quieren seguir los relatos me gusta tu pregunta para Zuckdorf o lo que quieras el tema del que quieras que hable Jorge acá en el aire envíalo en un whatsapp 1127841073 pero también te pueden escribir a vos ¿no? en tus redes decímelas otra vez definitivamente en instagram soy arroba jorge luices oficial en twitter soy arroba jorge luices guión bajo 77 en youtube soy jorge luis zuckdorf y en spotify o en cualquier plataforma de podcast busquen la huella ovni bueno ahí estamos en la huella ovni lo pueden seguir a jorge jorge nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles ¿qué te parece? un gran abrazo para vos y muchos muchos saludos para todos y ahora veo y me voy a poner a pensar qué más le puedo poner al arbolito acá atrás tengo algunos extraterrestres que me acompañan en vivo en el video voy a usar uno de ellos en el tránsito alguno tiene que estar en el arbolito paranormal te mandamos un abrazo saludos para todos chau 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 jorge luices un cof en vivo en la noche paranormal gracias por acompañarnos quédense con nosotros seguimos hasta las 12 de la noche para hablar en vivo conmigo la palabra vivo al whatsapp 11 27 84 10 73 para interactuar en twitter numeral de 20 a 24 pop radio este programa y todas las historias centrales yo los cuelgo y las cuelgo en mi canal de youtube que es Héctor Locutor seguime en youtube Héctor Locutor buscame ahora aprieta el botón de suscripción toca la campanita de notificaciones para no perderte absolutamente nada buscame entonces en youtube Héctor Locutor estás en la pop escuchando a Héctor Rosy esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la pop 101 5 llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio síganme en youtube Héctor Locutor síganme en youtube Héctor Locutor y ya saben que está el episodio 3 en C5N paranormal el hombre del sombrero lo pueden ver en www.c5n.com nuestro portal de noticias www.c5n.com señoras y señores si quieren hablar en vivo todavía queda tiempo volvemos a hablar en vivo después de la historia manden ya mismo la palabra vivo al 11 27 84 1073 aprovechen para mandarme un audio de whatsapp relatando su historia 11 27 84 1073 aprovechen también para mandarme su video como viven el ritual de miércoles armaste ya el arbolito paranormal mostrame un video con el arbolito paranormal al 11 27 84 1073 mandamelo ya 11 27 84 1073 suban el volumen historia central estrenó en el aire esta es la historia real de una venganza de ultratumba en primera persona soy del interior de la provincia de misiones lo que voy a contar pasó durante los años 80 dicen que la muerte a veces te da una chance pero dos ya no eso le sucedió a mi hermano que se llamaba Zacarías él se había recibido en la escuela técnica tenía conocimientos en conexiones y electricidad trabajaba de eso pero se ve que no estaba del todo preparado una tarde estaba en el barrio arreglando unos enchufes metió la mano en el cableado y recibió una descarga casi pierde la vida y las manos le quedaron muy mal tuvieron que hacerle injertos de piel unos meses más tarde a la hora de la siesta yo me levanté a tomar agua vi que mi hermano miraba por la ventana que teníamos en el comedor quedaba a la calle él aún tenía vendaje en las manos me asomé para ver que lo tenía intrigado en la calle había chicos jugando a la pelota cerca de ellos una camioneta marrón el conductor fumaba y miraba a los chicos en un momento dado vimos al tipo abrir la puerta y salir de su vehículo con los pantalones bajos mi hermano me dijo quedate acá una vez que salió él fue directo a increpar a ese viejo degenerado lo vi meter las manos en la camioneta y sacarle las llaves tomátelas que ya mismo llamo a la policía si mi hermano no hubiese tenido aquel accidente anterior sé que hubiera molido a palos a ese tipo hoy en día sigo pensando que tendría que haber hecho algo pero me quedé observando desde la ventana como si eso fuese la pantalla de algo que no podía ser real que no podía estar pasando fue todo muy rápido el degenerado fue hasta la parte posterior de la camioneta levantó una lona de tipo pileta sacó una escopeta y disparó le dio a mi hermano en el pecho que salió volando hasta nuestra vereda el asesino le sacó las llaves subió a su camioneta y huyó esa fue la segunda oportunidad de mi hermano murió en el acto la policía no tardó en encontrar al asesino era un tipo de plata abogado y tenía problemas con la bebida al año siguiente se llevó el juicio a cabo donde lo hallaron como no punible debido a serios trastornos mentales y fue enviado a un hospital psiquiátrico por tiempo indefinido todos en la familia estuvimos conformes de saber que ese tipo no iba a salir por el resto de su vida todos excepto uno mi hermano el muerto poco después del juicio en casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas éramos humildes no teníamos para un aire acondicionado que era vital durante el verano si vivías en el nordeste a pesar de eso en ocasiones dentro de la casa bajaba la temperatura como si tuviésemos un aparato enfriador una de aquellas veces estábamos cenando una picada y viendo una película mi padre yo y mi madre comenzamos a tener frío nos miramos fijo arriba del televisor que era un tv de esos antiguos de tubo estaba la foto de mi hermano todos miramos al mismo tiempo hacia el retrato en el instante en el que cayó al suelo mi madre se levantó del sillón a recogerlo tocó aquello y gritó uno de los vidrios quebrado la había cortado pero lo más espeluznante fue que la sangre de mi madre cayó de forma tal sobre la foto que pareciese que mi difunto hermano lloraba sangre no pudimos aguantar eso y más cosas como sobras y ruidos constantes nos terminamos mudando no fue sino hasta inicios de los años 90 que algo extraño volvió a ocurrir yo estaba en la universidad y vivía solo en una pensión una madrugada la luz se fue al despertar sentí de nuevo aquel frío que calaba mis huesos no quise levantarme de la cama sentí el peso de alguien hundiendo el colchón al sentarse en el otro extremo no voy a decir que reconocí su voz ya que sonaba diferente pero sentí que era él casi como un suspiro o soplo de viento me dijo algo corto y conciso isla del cerrito poco después volvió a la luz yo no sabía que era aquella isla pero mi hermano quería decirme algo investigué y me di cuenta que no estaba en misiones era un lugar de la provincia de Chaco pocos días más tarde fui hasta el hospital psiquiátrico donde debía estar el asesino de mi hermano para mi sorpresa allí no estaba no quisieron decirme mucho pero una enfermera me dijo que según sabía lo habían trasladado a la provincia de Chaco pensé preguntarle a nuestro abogado si sabía algo pero sentí que no tenía que hacerlo mi hermano me pedía que tomara el asunto en mis manos fui un par de veces a dicha localidad y no encontré mucho pero sentía que no debía rendirme en mi tercer intento logré ver un grupo de personas pescando reconocí a uno de esos más gordo y calvo pero en efecto era el asesino de mi hermano no sabía que iba a pasar el tipo era peligroso y podía reconocerme aunque hubiesen pasado 10 años de todos modos tomé el riesgo alquilé una habitación de hotel en aquel lugar una tarde cuando el tipo estaba solo me senté junto a él me guardé las ganas de decirle que era un asesino de mierda simulé una charla le dije que no sabía pescar el tipo me miró de forma curiosa pero no me reconoció me dijo que también era de misiones que había tenido problemas de salud y ahora vivía en la provincia de Chaco le gustaba venir a la isla para realizar casa y pesca quedamos temprano al día siguiente para que me enseñase a pescar la mañana que acordamos que dar me sentía extraño como si no fuese yo mismo fui hasta el lugar vi que el tipo tenía carpa y bolsas de dormir su plan era más que ir a pescar eso me asustó en realidad yo no sabía que estaba haciendo ni por qué tenía la información podía ir y denunciarlo pero no lo hice en un momento dado el tipo se agachó para arreglar los anzuelos me fui acercando siguiendo un extraño impulso él sintió mi presencia se levantó y se dio vuelta quedamos frente a frente me miró muy serio hasta que por fin dijo yo te tengo de algún lado a vos sin que yo pudiese controlarme mis manos presionaron el cuello del tipo abrió los ojos como platos comenzó a jadear mis manos presionaban cada vez con más fuerza podía sentir la tráquea del tipo quebrarse entre mis dedos los ojos se le inyectaron de sangre la lengua bailaba fuera de su boca entre ríos de baba finalmente mis manos lo soltaron cayó inerte en la arena yo salí corriendo de la escena fui hasta el hotel y me encerré en mi cuarto llorando había asesinado a una persona poco después se corrió la noticia del tipo muerto en la playa la policía no tardó en atar los cabos sueltos dos personas de la misma provincia que habían sido vistas juntas luego una aparece asesinada no puse resistencia al arresto pero me negué a decir palabra alguna estuve preso alrededor de un mes en una cárcel de Chaco los demás presos no me hicieron nada porque se corría la voz de ese que había vengado a su hermano mi abogado me recomendó que no hablara hasta que hubiera pruebas concluyentes yo le había contado todo a él una tarde se presentaron peritos en la cárcel me tomaron fotos y huellas de los dedos y palmas de la mano pocos días más tarde se presentó mi abogado diciendo que estaba libre de cargos le pregunté qué había pasado me dijo que las pericias daban indicios de que al tipo lo estrangularon sin usar guantes había huellas dactilares pero de manera parcial ahora los investigadores buscaban alguna persona con mutilaciones o algún tipo de quemadura severa en las manos se acuerdan de lo que conté al principio mi hermano antes de morir tenía las manos horriblemente quemadas como dije hay veces en que la muerte solo te da dos oportunidades yo aproveché la primera cuando mi hermano desde el otro lado hizo acto de presencia para decirme que el mal parido que lo asesinó estaba libre como si nada algo más durante muchos años no quise tirar esa foto manchada esa donde mi hermano llora sangre la tenía en un cajón cuando salí de la cárcel volví a verla y estaba limpia sé que revelando todo esto quizá me busquen pero buena suerte a la policía si puede probar que mate a un tipo mientras estaba poseído por mi hermano fallecido según pude averiguar todavía no encuentran al asesino de la mano quemada como le dicen nunca lo van a encontrar no hay peritaje que pueda verificar las manos de un muerto el motivo también es algo que jamás sabrán solo yo sé que fue una venganza de ultratumba esta historia es real hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal ¿Quién habla en vivo? hola buenas noches hola ¿cómo estás Héctor querido? ¿cómo te llamás? Alberto de Loma de Zamorá hola Alberto querido te escuchamos escuchamos tu historia escuchame Héctor tengo mira esto me pasó a mí en persona año 1984 ajá vos sabés que yo nací me crié en Salta en la provincia allá en los montes sí bueno vine acá a Buenos Aires a mi mamá se tenía que operar de bocio tiroides que te salen debajo la garganta ajá vos sabés que tuve cinco noches soñé una noche estaba en el monte en el cementerio en los pueblos están allá en el fondo allá en la lejos lejos bueno soñé de noche en la oscuridad la segunda noche vuelvo a tener el mismo sueño ajá y en unas vías y viste esos fierros cruzados que dice padre mire cuidado escuche con los trenes sí sí bueno en la tercera noche vuelvo a soñarme en el mismo lugar y así en el fondo veo el paredón del cementerio ajá todo bien blanco o sea la cuarta noche estaba parado en la puerta del cementerio después estoy adentro veo la cruz mayor lleno de velas y estaba con alguien que me decía pedir por los seres queridos y la quinta noche ya me sueño acá en Buenos Aires en la estación de Loma de Zamora estos verídicos te lo digo sí estoy parado en el andén no sé si viste alguna vez que en el campo mueren las personas y hace la cruz y ahí queda la cruz sí 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 veo una cruz en el medio de las vías giro la derecha y miro hacia la peatonal y veo un coche con el coche el nombre de mi mamá y una vez que mi vieja fallece de cuenta que sueña mi mamá y ella me dice la hierba mala nunca muere y a los 3-4 días fallece en la operación ese día operaron como 7-8 personas todas mayores y no salió de la operación y ahí que siempre ella se manifiesta a veces de distinta forma en mi casa como que está tuya esa presencia claro y bueno es una historia real la que te cuento gracias por contarla che te mando un abrazo grande compartirla con vos gracias a vos gracias últimos minutitos antes de llegar a las 12 en punto de la noche en la república argentina en este miércoles feriado pero para nosotros no estuvimos en vivo todo el programa últimos minutos para hablar conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 en la palabra vivo al 11 27 84 1073 te llamamos por teléfono y te ponemos al aire o grabás un audio de whatsapp contando tu experiencia sobre natura al 11 27 84 1073 hola Héctor qué tal cómo estás mira esto que te voy a contar nunca se lo conté a nadie saben personas qué sé yo íntimas de mi entorno yo en ese momento estaba de novia y vos sabés que yo es tal así que yo le decía pero no era un sueño le decía a mi novio vos hacés sonar el teléfono para que yo me pueda despertar era como que veía este que venía el demonio y yo rezaba rezaba para que se vaya pero fue fue mucho tiempo viste que me pasó eso en sí es que veía como una figura negra y cómo te puedo decir como que se se quería tirar en la cama puede ser no lo sé porque en ese momento hoy ya está fallecida que fue mi suegra tenía una amiga que hacía magia negra y no me quería me quería para nada no sé si era eso qué será viste como se dice vulgarmente trabajo de magia negra bueno un tiempo hasta que yo recé recé incluso hasta le pregunté a una señora y me dijo no el tema es que vos sos muy creyente muy crees mucho en Dios y él te quiere sacar de eso realmente no lo sé lo bueno es que bueno no me pasó nunca más más que en ese tiempo viste era más jovencita y hoy hoy también ojalá que no me apareciera porque bueno me daría mucho miedo pero agradezco el espacio porque uno así puede contar las cosas hay gente que tal vez se ríe pero muchas cosas que escucho y son reales en verdad bueno y como siempre te felicito muy bien tu equipo y vos y te vuelvo a torturar con el tema que tenés que estar los sábados y los domingos comprendo que tenés que descansar pero sos una compañía la televisión ya no no da para más bueno un beso y un abrazo hashtag de 2024 pop radio gracias por sus palabras quien habló en vivo hola buenas noches estás ahí bueno se cortó esta historia es la anciana del antiguo hospital de Merlo no me animo a mandar audios por eso decidí escribir yo desde muy chica he visto y vivido muchas cosas y tengo recuerdos pero ahora voy a hablar de uno que me pasó antes de la cuarentena yo ahora tengo 22 lo que pasó es que cuando volvíamos de Merlo de noche yo miraba para otra parte dentro del colectivo y de la nada mis ojos miran directo hacia una de las tantas ventanas que tiene el hospital abandonado de Merlo que se llamaba el hospital Sarmiento de tuberculosis como decía en una de las tantas ventanas las ventanas son altas de la parte del segundo piso que da sobre la ruta vi a una anciana toda pálida blanca tenía rulos y un vestido camisón muy antiguo todo era blanco ella estaba asomada solo a la mitad del cuerpo y sus ojos se movían el colectivo estaba frenado en el semáforo cuando arrancó esa anciana me seguía mirando hasta que pasó por completo del hospital con el colectivo y yo me quedé pensando ¿qué fue eso? ¿era humano? le conté a toda mi familia lo que vi en esa ventana y mi mamá me dijo que hay veces que se escuchan ruidos y se veían cosas eran comentarios de la gente busqué por internet sobre la actividad paranormal del hospital y en youtube vi varios videos y me enteré después de que esa anciana se le aparece a todo el mundo esta historia es real la comparto con ustedes gracias por estar ahí hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches mirá te cuento una historia que me pasó hace ya algunos años ya de esto era unos 7 o 8 años estaba bueno en mi pueblo yo soy de un pueblo así que es todo campo es un poco habitante estaba haciendo laburo y a través de mi hermano engancho para laburar con mi primo en el campo teníamos que desarmar un galpón grande y sacar todo lo que estaba dentro un galpón que se hacía como 20 años que estaba cerrado y había cosas re antiguas ahí y bueno fuimos a la tarde empezamos a a sacar algunas cosas abrimos un galpón gigante había hasta sulque de caballo y nos ponemos a comer ya me había acostado cuando mi primo sale afuera a fumarse un cigarro y empiezan los gritos de la nada así de la nada empiezan los gritos salimos para afuera esta vez que había pasado y estaba el chabón en el patio del campo donde estábamos nosotros que nos íbamos a quedar a dormir en el campo porque teníamos que darme un par de días y con una cara llena de sangre no entendíamos nada viste qué te pasó y qué te pasó y qué te pasó y no nos decía nada viste gritaba loco no entendíamos nada hasta que por ahí nos dice que él estaba fumándose un cigarro contra el palo que estaba ahí abajo del techito de la entrada y siente que le aprieta en el hombro y pensando que era uno de nosotros da vuelta la cara y se corta la cara con un clavo re largo que había ahí de techo tenía tipo un macetero en la pared se corta la cara y hasta el día de hoy tiene la cicatriz el chabón igual le preguntás y él te cuenta esa historia y te dice él te dice eso que se sintió que le apretaron el hombro viste así que nada esa es mi historia estás en la pop escuchando a Héctor Rosy quien habla en vivo hola buenas noches buenas noches si como te llamas hola que tal me llamo Alex hola Alex baja la radio y escúchame por el teléfono por favor si ya la bajé excelente te escuchamos no quédate tranquilo Héctor ya bajé la radio está completamente baja escuchamos tu historia bueno te agradezco primero que nada por darme este espacio bueno voy a hacer lo más breve posible Héctor para empezar soy una persona que tiene ya muchos años encima de investigar específicamente la conciencia humana y su supervivencia a la muerte del cuerpo físico y los fenómenos paranormales relacionados a este hecho he acumulado muchos conocimientos a través de los años y experiencias porque siempre fui psíquico y hace poco me volví médium así que cosas de este tipo son totalmente naturales para mí y lo que quiero compartir ahora es las experiencias que tuve con mi abuelo y mi madre después de que fallecieron dale te escuchamos ok en el caso de mi abuelo la cosa fue así la experiencia con mi abuelo fue muy especial él murió en forma totalmente repentina abrupta e inesperada en el año 2009 lo que menos pensó mi abuelo pobre ese día es que se moriría y un par de horitas antes de morir le dijo a mi tía decirle a Lenita o sea a mi madre que la voy a llamar esta noche bueno Héctor como es común en casos de gente que muere súbitamente y no estaba en absoluto preparada para morir ni se lo esperaba mi abuelo no se dio cuenta que había muerto simplemente no sabía que estaba desencarnado ahora cayó en un estado de confusión mental muy fuerte y se fue al departamento de mi mamá y ahí estaba deambulando por el departamento totalmente confundido sin poder comprender por qué nadie lo miraba ahora ni le respondían cuando él hablaba mi madre lo podía sentir claramente sintió la presencia de él muchas veces en su cuarto sentía el peso del cuerpo de él sentándose al borde de la cama cuando ella estaba acostada ella lo vio también algunas veces también a medida que ella se estaba despertando y dos semanas después de la muerte de él yo fui al departamento de mi madre a verla y comprobé personalmente que mi abuelo estaba ahí en la habitación con mi madre y conmigo así que a la noche a eso de las dos y media de la madrugada realicé una grabación con el grabador de voz digital de mi madre y mi abuelo estaba parado junto a mí y hablándome tratando desesperadamente de comunicarse conmigo pobre bueno en la grabación cuando vos la escuchaste escucha perfectamente la voz de mi abuelo diciéndome Adolfo aquí porque si bien te dije Alex que es mi nombre artístico mi nombre legal es Adolfo Adolfo aquí y después queja quejándose un poquito como de frustración y me vuelve y me dice las palabras estoy aquí pobre mi abuelito a partir de ahí yo me ocupé de ayudarlo le hablé le expliqué por qué yo ya no podía mirarlo a los ojos ni escuchar su voz directamente y que ahora la única forma de poder escucharlo era usando el grabador de voz entonces el de a poco se comprendió que estaba muerto que estaba desencarnado yo le dije cosas como soy tu nieto preferido abuelito no voy a dejarte solo puedo verte y sentirte sé muy bien que estás acá pero no puedo verte la cara ni oír tu voz directamente es fantástico le digo no crees abuelo o sea te moriste y sin embargo aquí estás todavía vivo y le empecé a explicar le digo solo nuestros cuerpos físicos mueren abuelo no nosotros en realidad no morimos nunca tu cuerpo físico era tan solo un traje de carne que tenías puesto para poder experimentar la vida en esta dimensión física ya no lo tenés más ahora tu cuerpo astral o espiritual es tu verdadero cuerpo y es un duplicado exacto de tu cuerpo físico le digo viste que es tan sólido visible tangible y real como lo era el cuerpo físico y así finalmente mi abuelo se sintió mejor y aceptó lo que le había pasado viste entonces sucede que esas son las grabaciones que yo hice y finalmente él se quedó así todo teniendo en cuenta y dándose cuenta que sí que estaba desencarnado él se quedó junto a mi madre él tenía una debilidad increíble increíble por mi madre siempre pensaba primero en ella y decidió quedarse entonces hasta mi madre grabó la voz de él accidentalmente porque ella tenía el grabador de voz digital que había comprado recién y no sabía cómo coño usarlo y sin querer estando en la cama recostada apretó el botoncito y se grabó un archivo de audio y cuando lo escuché me cayó la mandíbula porque el archivo está en silencio porque ella ni enterada estaba de que estaba grabando el grabador y se escucha la respiración de ella y en eso la voz de mi abuelo que le dice hijita él siempre le decía hijita cuando estaba cuando estaba vivo bueno el asunto para ser la más corta él se quedó con mi madre y finalmente mi madre en el año a fines de 2017 que estaba muy mal de salud muere muere sola en el departamento y encontró mi hermano menor la encontró encontró el cuerpo de ella tirado en el piso al día siguiente entonces me llamó me dice murió mamá entonces yo el día siguiente hice una grabación me puse a hablar con mi madre hice una grabación y fui directo al grano en un momento dado y le digo mami vos sabes que fue lo que te pasó y mi madre me contestó si lo sé Adolfito me morí si entonces yo me quedé muy aliviado y le dije bueno mami ahora si quieres quedarte un tiempo no hay ningún problema la volví a grabar al cuarto día de su muerte le digo ¿dónde estás mamá? y me contesta estoy aquí hijo hasta que finalmente cruzó ella y mi abuelo cruzaron a la dimensión del más allá y ya está ahora están allá y esa es una de las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida como te conté antes ahora soy medio me estoy experimentando una etapa nueva en mi vida porque ahora si bien uso grabadores o el celular porque eso es transcomunicación instrumental que es un campo en el que he estado investigando durante años y hola te estoy escuchando sí ah perdón perdón pero no escuché un ruidito la transcomunicación es fantástica porque no hace falta ser medium para poder usarla sin embargo yo siempre le digo a la gente y quiero decir esto porque te están escuchando en la radio todos tus oyentes si bien la técnica de la transcomunicación la puede hacer cualquier persona no es recomendable para cualquier persona no señor o sea si uno no tiene conocimiento alguno sobre asuntos del más allá y sobre lo paranormal y no sabe cómo manejar la situación que no lo haga viste un abrazo gracias 11 27 84 1073 últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la república argentina se quedan con nosotros numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio hola Héctor te cuento nada tengo dos historias que me pasaron otra vez en el programa ustedes hablaron de de cuerpos o de gente que aparecía que venía y se materializaba y había gente que iba a bailar con esas personas que compartían una noche que cenaban que hablaban que compartían momentos que era recontra real y que después cuando iban a ser a los que esa chica habían salido y a los que iban a la casa y le decían que la chica ya había muerto hace unos años bueno encontraron esas anécdotas bueno había pasado dos veces algo muy parecido con gente que después intentando averiguar y todo nunca existió y nada la verdad que son historias muy increíbles así que bueno cualquier cosa si querés un día me llamás y te las cuento o vos me decís y te lo mando en audio bien explicado bueno abrazo grande sigan así Eugenio la noche de pop es paranormal gracias por estar ahí hola quien habla buenas noches hola buenas noches si como te llamas román hola román te escuchamos escuchamos tu historia bueno te comento yo tengo 49 años toda mi vida vi cosas y bueno presentí cosas no me da miedo pero no me termino de acostumbrar nunca hace cuatro meses conoció una mujer trabajando yo hago viaje de miseria virtual y bueno conocí una mujer empezamos un diálogo todo me invitó a comer a la casa primera noche miro una puerta que está atrás de ella y me agarro un escalofrío y le digo no te asustes le digo pero acabo de ver alguien pasar por allá atrás me dice si se llama Pedro me dice en esta casa ok le digo media hora después la misma persona que vi la veo balancearse en la puerta disculpame como murió Pedro me dice no Pedro se ahorcó me dice se ahorcó allá atrás no le digo si me dice en la planta de arriba me dice no no te puedo no te puedo explicar el escalofrío que sentí en mi vida había algo tan claro así y después de eso bueno tengo tengo una mujer que me sigue desde el otro lado que era mi ex suegra este y dos por tres cuando salgo en la oscuridad en la casa de ella salgo en la oscuridad así para ir al baño o algo me la encuentro de frente y me pego cada susto Dios 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 mío bueno qué conexión que tenés con el otro plano y lo mejor de todo es que la mujer también tiene la misma conexión claro pero ella lo toma de manera diferente lo toma más natural yo no me acostumbro nunca no me da miedo pero no me termino de acostumbrar claro gracias por compartir tus historias te mando un abrazo otro buen programa gracias bueno con esta historia si les parece bien cerramos la super noche de miércoles pueden seguir participando escribiendo la palabra vivo ya para mañana jueves manden la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 nos ayudan un montón si se agendan el whatsapp paranormal van a la foto de nuestro perfil amplían la foto del 11 27 84 10 73 captura de pantalla de la foto de nuestro perfil la reenvían a sus contactos y a sus grupos de whatsapp y le piden a todos que hagan lo mismo que sus contactos reenvíen la foto a sus contactos que tus contactos la reenvíen a sus contactos y cada noche somos más con esta historia salimos del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 el whatsapp de la noche paranormal dale esto arranca con la noche paranormal bueno pero ya está terminando querido si hola chiquis presente como todos los días volviendo a casa escuchando paranormal quien llegó a las 12 de la noche con nosotros 11 27 84 10 73 quien llegó a las 12 de la noche hola buenas noches doctor rosillo también llegué a las 12 son las 11 y 56 excelente loco mandame un video mandame un video mandame un audio al 11 27 84 10 73 Héctor yo llegué a las 12 soy uno de Ponteja acá llegando cerca a las 12 escuchándote besito gracias beso llegué a las 12 Héctor llegué a las 12 estoy acá llegaron a las 12 de la noche este programa y todos los programas los cargamos en mi canal de YouTube en Héctor Locutor metete en YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor apriete el botón de suscripción suscribite gratis a mi canal de YouTube para escuchar los programas cuando quieras para hacer maratón de la noche paranormal metete en YouTube Héctor Locutor hola Héctor hola Héctor hola Héctor hola Héctor hola Héctor yo llegué a las 12 muy bien soy de corriente soy camionero estoy en la Avellaneda te escucho siempre yo soy un capo y estos días me comunico para contarte algunas historias que también me pasó llegaron a las 12 de la noche numeral de 20 a 24 Pop Radio en Twitter numeral de 20 a 24 Pop Radio buenas noches Héctor hola acá hablando de Glew todas las noches de 20 excelente loco a 24 escuchando fijo clavado el estéreo en la 101.5 vamos Héctor si te llaman hasta las 12 gracias loco si te llaman de Ibope o te mandan la encuesta por mail por favor respondela de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchas Pop Radio 101.5 escucha Radio de Noche usted si que radio escucha Pop 101.5 de que hora que hora de 20 a 24 escucho Pop Radio hola Héctor te habla Franco de Lomas de Zamora volviendo al laburo vamos práctico llegué a las 12 con vos vamos todavía terminar este lunes no que lunes querido miércoles hola Héctor hola me llamo Alex y quería contar una experiencia vivida por mí este hace unos años concretamente mis experiencias paranormales con mi abuelo y mi madre después de sus muertes excelente cuando llego a las 12 de la noche y sabés qué el último el último que habló era no sé hablaba vos hablaba él hablaba vos no me dejó hablar no me dejó hablar mucho sí adelante Héctor dejate de joder soy Sergio de José Marcos dejate de joder loco recién estaban pasando el tema y escuchó un ruido un gritito en la mitad casi terminando el tema algo raro hay amigo saludos sigan así y nosotros mancamos a las 12 quien llegó hasta las 12 de la noche manda un video al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hola excelente loco seguime en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok siganme en instagram hola héctor hola ¿cómo te vas querido? bien chégui llegué a las 12 papá ¿cómo que no? llegamos siempre 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 llegamos a las 12 escuchame me gustaría que le preguntes a la abuela que por qué le dicen radiador que te pasa tarado radiador esta historia es real le mando un gran abrazo héctor para vos y para la abuela decile que no se enoje la vieja que la queremos todos un gran abrazo escucho siempre lustrate las guampas héctor llegamos a las 12 con mi compañero pipi para normal todo loco si héctor es cierto lo que dice la señora con respecto a los ruidos extraños que se escucharon durante ese audio se escucharon ruidos extraños héctor ¿qué ruidos se escucharon? no héctor buenas noches héctor estamos de guardia acá con mi compañero lo hice con la cola acá también magia de para normal firme la radio por muchos años más héctor gracias por volver besos dale que Dios te ayude héctor ídolo amigo acá estamos firme como todas las noches escuchando la radio la trasnoche para normal en radio Hernán y la doctora besos loco acá de guardia en Florencio Varela un abrazo hola chiquis escuchando a pleno la noche paranormal mientras estoy haciendo la guardia en un edificio vamos que nos vamos muy linda la radio te mando un abrazo dale que cerramos impresionante la historia que contó del exorcismo de San Jorge de todo eso quedé enloquecida me puso la piel de gallina felicitaciones Héctor y a todo el equipo me encanta escucharlos los escucho cuando vuelvo del trabajo me hacen el viaje excelente es la idea me encuentro llegando a mi casa que llego y me estaciono y llego escuchando y no quiero bajar del auto porque no quiero dejar de escuchar así que genial felicitaciones un abrazo para todos saludos para vos también nos vamos Graciela gracias gracias